Muy buenas mis felinos y felinas, y como andamos, y mientras yo estoy alargando un poco el saludo para ver si todo va bien, que no haya nada, prácticamente, no estoy solo, estoy por una vez después de hacer mucho tiempo sin hacer una videoopinión, en este caso va a ser una serie animada, como ya estáis viendo, Tower of Wood, no hay ningún misterio, no estoy solo, estáis oyendo por ahí un poco de ruido, porque ese es Daku, Daku que está por ahí, hola, se ha vuelto a meter, O sea, cada vez que voy a hacer un video de videoopiniones, Daku lo huele y se conecta de golpe, huele a videoopiniones por aquí, hay que meterse, hay que promocionarse en otros videos, hay que robarle los suscriptores ahí usados, también, ¿Qué tal, Daku? Por cierto, muy buenas, muy buenas, bien, bien, perfecto, vas bastante bien, porque te has terminado la serie, creo que me has dicho antes, ¿no? Me la terminé ayer, vale, sí, bueno, es verdad, porque cuando me fui a dormir para terminar el cursillo el día siguiente, leí la famosa frase de... ¡Jejeje, Rachel! Lo digo por no decir insulto, el animal zorro, ese, el animal, sí, el hembra, es el Qubi, Qubi, Qubi y Rachel, vamos a llamarla Qubi y Rachel, así por, a falta de una cola, ¿no? Pues nueve colas, vale, pues aquí tenemos a la serie de Tower of Wood, serie manga, En este caso, creo que los manguas son chinos, así que sería China, para que... Eh, coreano. ¿Cuál? Eh, Tower of Wood es coreana. Pero eso es chino, ¿no? No, no, es coreana. Coreano está en China. ¿Cómo va a estar coreano en China? Es igual, me da por culo, no tengo ni idea de esto, mangua, sé que lo hacían los chinos, que era la diferencia del manga, es igual. Eh, la cuestión, eh, este manga, o mangua, en este caso, sí que tiene una versión manga, y luego tiene la versión mangua, que son tiras cómicas, de arriba a abajo, eh, constantemente, como si fuese una tira cómica, pero de arriba a abajo, constantemente, dibujado a color, entre otras cosas, la diferencia del mangua al manga. Creo que en manga chino no se va, no se va mucho, tampoco. A ver, habrá mangas chinos, también. A ver, Radiant, Radiant es italiano, y es un manga, ¿vale? Así que, habrá, habrá un poco de todo, pero bueno. A ver, animes chinos ya hay. Hitori no cita, tiene dos temporadas, y es chino. Estamos, estamos con Tower of Wood, que te ha sido coreano. Por eso lo digo, digo que hay también animes chinos. Te vas a ir, queremos empezar, queremos empezar la videoopinión. Antes de que nos pongamos a hablar, de que si, pitos y flotas. Olígame, perro. Así que tengo aquí los nombres de varios personajes, de algunos me acuerdo, otros se me van. Pásame el enlace, por favor. Te paso el enlace, vale. Dame un segundito, problemas técnicos, porque Daku no trabaja, tengo que hacerlo yo todo siempre. Aquí uno se aprovecha. Cuando estés dentro, me dices. Ya estoy dentro. Vale, estás dentro. La lista la tienes abajo, ¿vale? No son muchos, pero son los suficientes. O sea, faltarán personajes muy secundarios o terciarios que importan. Sale Yu. Sí, sale Yu y Kini abajo, pero bueno. Bueno, los más importantes son los que vamos a ir mencionando. Bueno, lo primordial es decir que ha aparecido en la serie así de sopetón, sin contrapo y saliva. Así que, Daku, quiero que des los honores y me digas qué te ha parecido Tower of Wood, quién te la recomendó y por qué te has empezado a verla. Quien me lo recomendó está en el vídeo hablando también. A menos así, la gente sabe que tengo gusto de vez en cuando. De vez en cuando. A ver, la serie está bien. Me he informado un poco y sí que... No, 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 no. A ver, lo que te hayas informado a mí me da por culo. Yo quiero saber tus gustos. No, no. Por eso voy a decir lo que también he visto y que me voy a quejar justamente por eso. Cómo no. Y es Daku. A ver, está bien. La animación he escuchado por ahí que dicen que es bastante regular a veces. Y digo, a ver, en el manga, bueno, manga, no se va mucho de cómo es en el anime. Es más, en el anime se ve bastante mejor. Y la historia parece primero bastante más básica y se va enrollando. Y no ves por dónde viene. O sea, lo que suelen hacer este tipo de series. Tramas simples que luego se complican. Sí, va escalando bastante la trama. Mucho. Muchísimo. Bueno, pues me has dicho quien te la ha dicho. ¿Pero por qué te la has empezado a ver? Esa cuestión. Pues por el tema. Me parecía interesante. Y lo de la torre de Dios me recordó un poco a lo de la torre de Babel. Porque es parecido el tema. Sí. No sé si sabrás qué torre digo. El título me suena, pero no sé de qué va. Pero bueno, es igual. Tampoco... No, no, no. Es una cosa de mitología. Es una torre para intentar alcanzar dónde está Dios. Ah, pensaba que... Vale, sí. Sí. La fábula de la torre de Babel. Sí. Pensaba que me decías igual que había un anime o algo así que se llamaba así también. O una película o algo así. Pero bueno. No, no. Sepiano en otros animes es el tema también. Pero aquí es el que es más clara la referencia. Vale. Bueno, es igual. Que era... Si es la fábula o la leyenda... Sí. Eso sí. Lo reconozco. Vale. Bien. Pues... Me has dicho... No me has dicho el problema, ¿no? Me has dicho el problema. Problemas son que se han pasado un poco de largo ciertos datos interesantes que a lo mejor aclararían un poco ciertas cosas de la trama. Como lo del primer episodio que te confunden un poco en el piso que están. No sé si te acordarás que decían que estaban en un piso más alto o algo así. No, a ver. Ahí te equivocas. Yo creo que la gente no lo entendió bastante. Donde yo lo estaba... O sea... Eh... Luego ya... Eso. Luego ya... Hay gente que lo entendió mal. Sí. Que no... Eso no es ni un piso todavía. Lo que pasa es que la chica dice... Bueno, no. El peli blanco dice... Joder. Le has puesto una prueba de piso 20 para arriba. Y la gente que ya estaba pensando... Ah, pues ya están en el piso 20. No, no. Eso no era ni un piso. Eso no era la entrada. Eso era la entrada. No estaban en un piso. A ver. Ese piso es solo para los que entran de fuera de la torre. O sea, es el piso 1. Todos empiezan del piso 2. Que es lo que viste del peli azul. ¿Ese es el piso 1? Sí. Lo del bicho ese. Que viste que pelea Bam contra él. Eso era el piso 1. No, no. Eso es la entrada. No, no. Que lo he buscado. Y es el piso 1 que lo ponen. Lo que pasa es que el piso 1 solo es para los irregulares. Pues entonces... Ah, pues entonces es lo que me estás diciendo. Esa es la entrada. Lo que pasa es que para los irregulares hay un piso 1. Pero para la gente normal eso sería el piso... Eso sería la entrada. La del piso 0. No, la gente empieza por el segundo que viste. Por la arena esa donde tienen que matarse. Entonces estamos hablando de piso 2, no piso 1. Entonces no tendría lógica. Por eso yo digo... O sea, a mí los piso 2 entraron en el 1. Todo el resto en el 2. Lo que pasa es que eso no lo explican bien. Sí, pero bueno. No vamos a adelantar. Porque casi me haces decir un spoiler. Y todavía no habías empezado de hablar. Así que... No, todavía no. Más adelante. Va a haber spoilers, ¿eh? Yo aviso que va a haber spoilers. Pero ahora vamos a intentarnos soltarlos. Pero igual algunos lo vais a comer. Entonces más o menos es todo lo que tienes que decir, ¿no? No tienes que decir nada más. De datos importantes quizás lo del pañuelo del peliazul. Que eso en el manga tiene el logo familiar. Yo decía más... Y el tema de las espadas. Yo decía más que me dijeras... Ah, no. Mis quejas son de que han omitido ciertos detalles. Tantos de historia como de animación. Que son importantes para la historia. Bueno. La cuestión es que a ver que esta serie ha cogido éxito. Como para que se siga haciendo. O al final será solo una promoción de una sola temporada. Eso ya depende del tiempo que lleve. El tiempo de la fama que tenga. Por ahora no va bastante mal. Pero bueno, eso ya veremos. El final ha sido bastante criticado. Que ya llegaremos. Pero bueno. Ya llegaremos. Tranquilo. A mí. Bueno. A mí me lo recomendó mi tío. Que se lee mucho manga y mucho manga. En este caso se lee bastante manga. Le está dando bastante por el manga. Y... Y cada vez que vea alguna serie manga o serie manga que empieza a coger fuerza. Pero que todavía no se conoce bastante. Me suele decir. Oye, mira... Yu. Bueno, él no me llama Yu, ¿no? Pero para que me entendáis. Mira, Yu. Está esta serie. Es como por ejemplo la de las Valkyries. Bueno, la de las Valkyries. La de los dioses contra los humanos. Que por cierto, manga que va a salir en España ya. Que cuando... ¿Puede rápido? Sí, en septiembre creo. No, en octubre sale el primer tomo. Me dice... Mira, este es un manga bastante bueno. Etc, etc. A ver si sale un anime. O por ejemplo, como me dice. Si sale un anime esto lo va a petar. Lo mismo me dijo que en el Tower of Gu. Que me empezó a explicar esto. También me explicó la trama de otro manga. Que es parecido. Pero las batallas son diferentes. Para que te hagas una idea. De que me explicó no solo este Tower of Gu. Sino que el otro manga que me explicó. Era de que... Te dan una hoja. Y en esa hoja te explican tu poder. Que el protagonista del poder era... Que tenía el poder. Que su enemigo se imaginase. Que a mí me lo explicaba así. Y yo decía... Pues a ver. Es raro, ¿no? Como por ejemplo... Estoy diciendo esto para que hagáis la idea. De cómo conocí yo Tower of Gu. Pues me empieza a explicar eso. El protagonista tiene el poder. Del poder que se imagina el rival. Y yo digo... ¿Cómo se come eso? Y yo digo... Bueno, pues cuando tú vayas... Me dice... Cuando vaya a luchar uno contra uno. Con uno. Si dice en alto. Me sale un bazooka de la mano. Entonces si el enemigo se imagina. Que el rival. Se le sale un bazooka de la mano. El protagonista. Tiene un bazooka de la mano. Porque ese es el poder. Que se ha imaginado de su adversario. Pero si no se lo cree. No le sale un bazooka de la mano. Y yo decía... Ah, pues mira. Pues es bastante interesante. Tienen estos manguas, ¿no? Y luego ahí es cuando me dijo lo de Tower of Wood. Y ya que iba a tener serie. Que me la viera. Que me iba a gustar. Que tiene una trama... Bueno, no una trama parecida. Pero que está bastante bien. Que tiene unas tramas bastante enreversadas. Y liosas. Que es lo que a él le gusta. Y lo que a mí me suele gustar. Bueno, yo no soy quisquilloso. Porque a mí me da por saco. Sobre todo Cruz Roll. Me da por saco lo que haga. Nadie quiere Cruz Roll. Así que... La animación es bastante buena. A mí me gusta. Entiendo que se haga pocha a veces. Como por ejemplo lo que he puesto delante. No es pocho. Simplemente ni está hecho a medias. Ni a pocas ganas. Yo creo que es el humor que quieren llevar por delante. Que a veces llevan un humor en el cual el dibujo tiene que estar mal dibujado. Incluso está... Aunque esté mal dibujado, está mejor dibujado que Moog. Así que eso ya es decir. Cabrón soy. Pero es que encima... Los chivis y todo eso. Siempre se hacen el humor. Sí. Bueno, pero yo he referido también incluso a cuando está mal dibujado el anime. Que está mejor dibujado que lo que está Moog. Bueno. Moog es que lo hace un chaval que no sabe ni dibujar. Pero mucho. Así que... No veáis Moog. Qué cabrón. Pues nada. No lo hagáis. Miradla y ya está. Por mi parte, la serie se deja ahora bastante bien. Son 13 episodios. No hace bastante año. Y yo la verdad que cada semana deseaba ver ya el siguiente y el siguiente porque te deja un gustillo. Sí que es verdad que el primer episodio se hace un poco largo. Porque el principio es muy sosete. El principio. Lo que es el primer episodio. El segundo episodio ya empieza a coger fuerza. Pero como no conoces nada todavía se te puede hacer un poco sosete. Lo que pasa es que es lista. En el segundo episodio el anime es listo. Y te va presentando personajes con los que te vas a empezar a simpatizar o llamar la atención. Como el mítico Tontete. El vago. El listo. Y ya sabes que... Ya sabes que como tú mismo te marques que ese personaje te gusta. Ya solo lo vas a seguir porque te gusta. Que muchas veces un mangaka... Voy a decir mangaka. Por no decir manguaka. Un mangaka tiene el error de... A ver si se dice así. Sí puede ser. No lo sé. Tiene el error... Tiene el error de que presenta muchos personajes con personalidades muy marcadas. Para que muchas personas se encariñen de esos personajes marcados y los mata rápido. Entonces es ahí cuando pierde el público. Porque como no has presentado ese personaje que les gusta. Que vas a presentar yo que sé. Dos personajes que son los importantes. Ya has perdido la mayoría de tu público. Porque si uno se ha interesado por el tonto del grupo. Pero el tonto del grupo te muere a los tres segundos de conocerle. En el siguiente episodio no te lo va a ver. Porque el personaje interesante se ha ido. Por eso empezar con una trama que puede aburrir al principio. Pero que luego tiene personajes interesantes. Te hace querer decir. Voy a seguir a ver a donde quiere llevar esto. Que luego dices. Lo está llevando por un lado que me está interesando. Quiero saber como se resuelve toda esta mierda. Porque Tawarogu tampoco es que tenga una trama a simple vista muy regresada. Es una torre. Que en la cima está Dios. Por así decirlo. Y que si llegas a la cima del todo. Se te concede un deseo. Entonces nada más empezar. Se te dice que la torre cuenta la historia de una chica. Que quiere subir a la torre. Para conceder su deseo. Que un chico la va a acompañar. Prácticamente el prólogo ya te está contando el spoiler. Porque supuestamente. Nada más empezar la serie. Digamos que todo lo que estamos viviendo. Es lo que nos está contando el narrador. Por lo cual si quieres verlo de ese modo. El narrador ya te ha spoileado. De que esa chica va a subir a la torre. Y el chico le va a seguir. Otra cosa es como yo dije. Otra cosa es como. Ese spoiler que te ha dicho. Se va a resolver. No sé si tú por ejemplo a Daku. Te diste cuenta de ese detalle. Daku. Daku muerto. Daku. Ya. Sí que me debí venir. Que eso era un spoiler. Porque ya lo he visto en varias series. Que te hacen esto. Como por ejemplo. El ejemplo que más se me ocurre ahora. Boku no Hero. Que te dicen. Está la historia. Como me convertiré en el mayor héroe. Pero. Estamos en las mismas. A qué coste. Y qué pasará. Cuando llegues a ese punto. Exacto. Pues aquí creo que es lo mismo. Te explica eso. Pero no te dice cómo. Así que lo que a ti te interesa. Es el cómo. No. Cómo. Que habrá. Porque están ahí. El cómo han llegado hasta ahí. Claro. Porque nunca se sabe. Que esa chica que sube la torre. La suba. Pero que el chico que dice. La sigue fielmente. La sigue fielmente. Se puede interpretar. Como que la sigue fielmente. Porque quiere matarla. O la sigue fielmente. Porque la está sirviendo. Nunca se sabe. Esas palabras se pueden interpretar. De muchas maneras. Entonces. No me acuerdo ya por dónde íbamos. Porque hemos intentado. Perdonad. Porque hemos intentado. Con estos fallos técnicos. Hacer esta respuesta bien. Ya no sé. Ni por dónde tenía que seguir. La pregunta. Pero bueno. Creo que vamos a terminar. Rápidamente. Con lo de. Esta opinión. Rapidita. De las impresiones. Como lo hemos conocido a la serie. Simplemente. El hecho de. Sin decir. Muchos spoilers. Que te ha parecido la serie entera. La serie entera. Sin decir. Muchos spoilers. Puedes decir. Yo que sé. Alguna. Situación. Que te haya gustado. O alguna situación. Que no te haya gustado. Pero tampoco. Profundices mucho. Que ya. Profundiceremos. Cuando yo que sé. Te diga. ¿Cuál personaje te gusta más? Y cuál menos. ¿Vale? O algo opuesto. A ver. La serie me ha gustado. Pero me ha engañado un poco. Porque yo al inicio. Digo. Va. Se van a meter en un battle royale. Battle royale. Un episodio en medio. Tío. Eso. Eso me jodió un poco. Porque a mí me gustan los battle royale. Y digo. A ver si son un par de episodios. Al menos. No. Uno y medio. Ya está. Lo que sí que me pareció. Me rayó un poco. Fue lo de la corona. Digo. ¿Esto por dónde irá? Eso fue la parte que más me engañó. Diría yo. Porque. Lo del final. Sí que me lo vi venir. Que pasaría algo por el estilo. Pero. Lo de la corona. Sí que no me vi venir. Por donde vendrían los tiros. La corona es un. Todos los episodios. Relaciones con la corona. O sea. El juego en sí. Es algo que. De comerse la cabeza. El juego. Parece que no. Dices. Va a ser una chorrada. Pero dices. Se ha tenido que comer la cabeza. Para hacer el jueguito de las narices. Porque. Porque. Claro. Kun. Que es uno de los personajes. Que estáis viendo en pantalla. ¿Vale? El peli azul. Con el pañuelo. Que es un pañuelo. Hace. Entre comillas. Trampa. Y esas trampas. Valen. Entonces. El juego de la corona. Parece simple. Pero luego parece ser. Que puedes hacer. Muchas cosas. Está interesante. Lo de la corona. Eso sí que es verdad. Me gustó bastante. Es de las partes que más me gustó. Y en peleas. Diría que es la mejor parte. De toda la serie. Bueno. También tienes otras partes. Interesantes. Lo que pasa es que. La serie se basa más. En el intelecto. Más que la fuerza gruda. De momento sí. Porque es lo que más. Están enseñando. Luego igual. Más adelante. Tienes. Toda una temporada. Donde es. Darse de hostias. Igual luego. La siguiente es. De todo intelecto. Y hostias. Y así constantemente. Que nunca. No sabemos exactamente. Cómo son las pruebas. Porque hay que decir. Que las pruebas de esta serie. Son como rebuscadas. Y muy. Son como muy rebuscadas. Yo estaba diciendo. Lo de las puertas. Dios. Lo de las puertas. Me gustó. Porque hacía pensar. Hacía pensar. Pero. La prueba final. La de la ballena. Yo decía. Esto es muy rebuscado. Como prueba. Muy rebuscado. Esta prueba. Que luego ya sabemos. Esa prueba. Tiene algo de censura. Esa prueba. Es igual. A mí de igual. La censura. Yo la cuestión es. Te digo. Tú sabes que salen los cerdos. De los gusanos. ¿No? Bueno. Los cerdos. Los cerdos. De los gusanos. No. No son los. Los orcos. Los que llevan los gusanos. Sí. Pero de dentro de los gusanos. Salen los. Los cerdos esos. Para atacar a los orcos. Sí. Creo que. Bueno. Sí. No sé. No me acuerdo. Creo que sí salían. Esa escena. En el mangua. Los cerdos. No salen de la boca. Los cerdos. Se comen. A los gusanos. Desde dentro. Y salen de las tripas. Saltando. Sí. Bueno. Pero claro. Yo creo que. En este caso. El anime. Tiene más sentido. Porque. Los gusanos. O sea. Al final. Los cerdos. Tienen un uso. A los gusanos. Y no es. Usarlos como tanques. Tiene más sentido. El anime. Que el manga. En ese caso. El mangua. Perdón. En ese caso. Pero bueno. Es igual. Digo que. En este. La última prueba. Que es la más rebuscada. Con sentido. Pero cada vez. Son más rebuscadas. Tengo que decir. Pero. A mí me gustó más la anterior. A la prueba final. Contra el dios rojo. El dios del pelo rojo. Sí. El morenito. Me gusta. Como lo vacila. No una. Como tres veces. Al. Al chico ese. El peli. Tampoco. Tampoco. Profundices tanto. Pero. Con decir que te gusta eso. Por ese personaje. Y por algo más. Me vale. Pero no profundices mucho. Que me empiezas a dar spoiler. El. 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 El pelirrojo. Yo me lo esperaba. Que no tendría. Tendría cero autocontrol. La verdad. Me gustó como lo llevaron al personaje. Bueno. Sí. Ya veremos poco a poco. Qué tal ese personaje. Ya comentaré algo personal. Sobre ese personaje. Como opinión. No como opinión. Cada uno le dará. Su opinión de cada personaje. Pero bueno. Entonces. Bueno. A mí la serie en general. Me ha gustado. Bastante. Sí. Está muy bien. A mí me ha entretenido bastante. Me deja con Hyde. Porque. Mi tío que se lee el manga. Me ha dicho que ahora vamos a tener un salto temporal. No es que sea un spoiler de esto. Simplemente es el hecho de que como termina tal como termina. Te deja un poco así. Y me ha dicho mi tío. Luego no te asustes. Y ves que hay. Si ves que no conoces a ningún personaje. Porque hay un salto temporal. Yo. Ah vale. Yo le dije. Bueno. No se ve One Piece. Pero le dije. Como One Piece. O Fire e Tile. Cuando hicieron. Sí. Un salto temporal grande. Ah vale. Me lo dice por el hecho. Igual ves la segunda temporada. Y no ves a nadie conocido. Y ya te echa para atrás la serie. Porque hay un salto temporal. Y ese salto temporal es necesario. ¿Es por eso que en el final sale ese tío del pelo largo? ¿Pelo largo? Voy a buscar una imagen. Espera. No. No me acuerdo. La última vez que vi. El último episodio. Sí. Dame un momento. ¿Eso salía después de los créditos? Porque no vi los créditos. No. Es justamente antes de los créditos. No. No me acuerdo. Es que son segundos. Lo enseñan como unos segundos. No. No sé. Yo cuando terminó. Yo corté. No me quedé a ver nada más. Cuando terminó corté. Porque no me acostumbré a ver los créditos. Ni nada. A no ser que en los créditos haya alguna escena. Eso ya te lo contaré fuera de cámara. Para no hacer spoilers. Porque eso también me ha comentado mi tío. Me profundizó un poquito. Para prepararme para la siguiente temporada. Por si me canso. Que eso no voy a decirlo aquí. Porque algo se puede considerar spoiler. Pero bueno. Eso ya te lo comentaré a ti fuera de cámara. Daku. Para encontrar la imagen. No. Si ya me imagino. Me imagino quién dirás. Porque es algo que mi tío me ha dicho. Pero bueno. Que eso ya te lo comentaré a ti fuera de cámara. No aquí. Vale. Es que estaba que si era el prota. Pero bueno. Entonces. Como voy diciendo. La serie me ha gustado bastante. Tiene algunos bajones. Tiene momentos altos. Tiene los momentos que yo digo. Que me recuerdan bastante a Blitz. En el momento. Cuando digo esto. Es el hecho de decir. Macho. Es que. ¿Cómo es posible que antes de que pasen las cosas. Uno ya sabe que va a pasar. Porque es que. Bueno. No uno. Uno sabe que este va a hacer algo. Y luego este lo va a hacer. Y este lo va a hacer por detrás. Y al final el malo dice. Ya está. Ha hecho todo lo que tenía que hacer. Y te dices. Pero bueno. A ver. Alma de Dios. ¿Cómo sabes que este va a hacer esto? Para que luego este haga esto. Para que luego este no haga lo que ha dicho el otro. Y dices. ¿Cómo puede haber planes así? Y dices. Bueno. Son los planes. What the fuck. O los planes. ¿Qué demonios pasa aquí? Que son como lo llamo yo. ¿Qué demonios pasa aquí? Yo pensaba que con lo de Blitz. Y vas a decir. Con los power ups del protagonista. No. A ver. A mi portada. No es que no me caiga bien. Pero me aburre. Es un personaje olvidable. Bastante rápido. O sea. Van. Ya lo voy a decir rápido. Van. Es un personaje olvidable. Pero claro. Como juego con que tiene amnesia. Y no se acuerda. Cuando un mangaka ya juega con eso. Es por el hecho de que. No le interesa. Le interesa más. Desarrollar los secundarios. Para que en algún momento. El principal se desarrolle. De alguna manera. Que es ahí luego. Fuera de cámara. Donde te voy a poner a explicar. Un par de cosas. Por la pregunta del chico de pelo largo. Pero bueno. Entonces. En esta primera temporada. Van es. Se va del estereotipo de chico sonen. O sea. Un Deku. Pero no es que no es Deku. Porque Deku también tiene sus momentos. Van no es Deku. O sea. Incluso cuando Van tiene momentos. Van sigue siendo Van. O sea. Te da igual. A no ser. Pues que te guste. Te guste. Esa personalidad. Suave. Tranquila. Que tiene. De no. No hay que hacer daño. Ni siquiera al que intenta matar a un amigo. Y dices. Ay. De verdad. O sea. Hasta ahí eres tonto. Pero bueno. O sea. Eres tonto. Pero es que hasta ahí eres más tonto de lo que pensaba. Pero bueno. Como juega con esa amnesia. Y tú mismo piensas. ¿Por qué tiene la amnesia? ¿Y por qué me están presentando? ¿Dónde se lo encontraron con esa amnesia? Que interesa. Pero no te lo explican. Entiendo que no se explique. Por más adelante. Pero. Es lo que más puede enganchar del protagonista. Porque por lo demás. Cualquier personaje secundario. Que veas por ahí. Incluso algún personaje. Que digas. Este solo aparece aquí. Te interesa más. Ya solo por el diseño. En la chica de dentro de la espada. Por ejemplo. Bueno. A mí me daba un poco igual esa. A mí eso sí que me gustó. Porque era un poco raro. El personaje. La forma de actuar. A mí me dio un poco igual. Porque. Me lo imaginé. Que solo iba a salir poco. En esta temporada. Y al final salió poco. Pero bueno. Es igual. Hay personajes más interesantes. Como no sé. Te voy a decir. Había una especie. Pero el del chándal. Es más. El chándal es más secundario. Es más. En la página web te pone secundario. Te iba a decir. Por ejemplo. El señor caballero. ¿Cuál? El señor caballero. El que iba con una niña. Rubia. No sé si ese era el señor caballero. Fuego verde. Pero mira. Te voy a decir. Uno más secundario todavía. Bueno. Uno más. Todavía. ¿Sabías que en el juego de la corona. Cuando se ponen a pelear. Contra Van. Aparece un tío gelatinoso. Una ardilla. Y una chica con una vara. Sí. Pues hasta esos tres. Tienen más personalidad que Van. Van. A mí esos tres me la pelaron. Pues hasta esos tres me gustaban más que Van. Y esperaba que esos tres duraran más. Que me decepcionó. ¿Cómo se nota que odias esa clase de protagonista? No. A ver. Es que. Una de las cosas que sí que no me gusta de la serie. Es que. Hay personajes con potencial. Con diseños buenos. Pero no duran nada. Y luego hay personajes con unos diseños que te dan por culo. Y duran. Y llegan hasta el final. El hombre pepino. Qué asco. Por ejemplo. Por ejemplo. Es que. Como el hombre caballero. El de la espada esa del fuego. Yo ese. O una de dos. O en el mangua. Han acelerado su trama. Y lo han enseñado ahí. Después lo han quitado. O en el. O sea. En el anime. Como adaptación. Lo han acelerado. Y en el mangua. Sale más. Que podría ser. O en el mangua. Pasó lo mismo. Y simplemente está ahí. Para ponerlo un momento. Ya está. Pero yo creo que ese personaje. En el mangua. Sale más que aquí. Le pregunté a mi tío. Y me dijo. Si no sabes. ¿Por qué no ha probado? Es esa. Pues vale. Pues no. No te preocupes. Yo. Por como lo pintaron. Creo que murió. No. A mí me dijo mi tío. Que es. Me dijo mi tío. Que nadie muere. O sea. A ver. El único que muere. Es ese personaje. Vale. En esa prueba. Los demás que no aparecen. No han aprobado. Digo. Bueno. No han aprobado. Vale. Por. Ayer. Pensé. Que había muerto. Porque salió. Que saca de un jarrón. Ese pez volador amarillo. ¿Sabes cuál digo? La chica. Sí. ¿Qué pasa con eso? Que es. Si te está. Si te está cortando. Se te está cortando. Y duro. Vale. Vale. Perdón. Vale. Habla. Habla más despacito. Decía. Decía. Que la chica esa. Te la ves. Llorando. Con la espada. Entre sus manos. Del chico. Por eso me da a entender. Que ha muerto. A ver. Pero. Piensa también. En la diferencia. De que. La niña con la espada. Estaba en el piso de abajo. Y. El chico. Con el otro. Estaba en el piso de arriba. Acerca de la entrada. Que es normal. Que si coja la espada. Porque la espada. Está abajo. La coge. Y empieza a llorar. Diciendo. Mi compañero. Ha perdido la espada. O estará mal. Piensa. Que. La diferencia. De situaciones. Es como. Si yo estoy arriba. Me estoy pegando. Con un personaje. Me quita un arma. Baja ese personaje. Con mi arma. La encuentras. Y dices. Joder. Pues. Es el arma de mi amigo. Hostia. Le habrán pegado una paliza. O la han matado. Pero eso no quiere decir. Que me hayan matado. A mi. A mi. En general. Toda esa parte. No me gustó nada. De la serie. Pero bueno. Es igual. Pero bueno. Son ejemplos. De que. Van. Como personaje. Principal. Aquí. Deja que desear. Siendo mejor. Kun. O Rak. Personajes más interesantes. Como principales. Que son los que tenéis en pantalla. Vaya. El peletul. Y el lagarto. Pues. A mi. La verdad. Incluso así. Me ha gustado. Me ha gustado más. Que otros protagonistas. De otros sonens. A mi no. Es muy olvidable. Esteban. Aquí es muy olvidable. Para mi. La saga. De introducción. Muchas veces. Con personajes. Pasa eso. A ver. A mi me ha pasado. Que personajes. Como estos. Defraudan. O incluso. A ver. Me es igual. O sea. Depende como me me dé. No porque tenga nexia. No me ha gustado. Simplemente. Por el hecho. No sé. Pues que. Simplemente. Van no me ha gustado. O sea. Te puedo decir. Algún personaje. De alguna serie. Que yo me haya visto. Personaje principal. Que no me ha gustado. Y. Luego igual. Me va gustando. Pero. No sé. Es que. Es decir. A mi. De momento. No es de. Que ni me disguste. Ni me guste. Está ahí. Y de momento. Me parece interesante. Lo que pueda ofrecer. En un futuro. A ver. Ahora en un futuro. Puede. Puede darte lo que sea. Que es ahora donde. Seguramente. Que evolucione más el personaje. Es que. En esta temporada. Van no evoluciona. En este personaje. Es al final. Cuando dices. Vale. A partir de ahora. Evoluciona. Pero en toda esta trama. No evoluciona. Evolucionan todos los demás. Todos los demás. Para hacer. Similar a One Punch Man. La segunda temporada. Que no te muestran al protagonista. Para darle mucho más protagonismo. A los secundarios. Que han hecho al. Pero hasta. Protagonista. Menos importante. Hasta Saitama. Hasta Saitama. Tiene más argumento que Van. Ya eso sí. O sea. Van es un personaje que. Argumento cero. El argumento cero. A ver. La trampa con Saitama. Que Saitama. Es un personaje. De Shonen. Desarrollado. O sea. Lo contrario. No es que. Tiene que desarrollarse. Ya está desarrollado. No. Bueno. A ver. Pero que esté desarrollado. Tú como público. No sabes. O sea. Para el público. No está desarrollado. Porque. A ver. Desarrollado. Me refiero. Que te lo. Te lo presentan. Y desde que te lo presentan. Hasta el final de la serie. Siempre será igual. A eso me lo refiero. Bueno. No tiene por qué. Es que entonces. Eso es un fallo. Por ejemplo. Que está desarrollado. No se desarrolla un poco. Como personaje principal. Falla. Porque la gente. Ya no se interesa. A no ser que. Quieras. Hacer lo que sea. En plan. Un personaje perfecto. Que ya está desarrollado. En todos los sentidos. Que es lo que intentan mostrar. Con Saitama. Por ejemplo. Pero Saitama. Yo le veo. Que se desarrolla todavía. A Saitama. Le veo desarrollarse. Poco a poco. Porque. Porque. Se desarrolla. Y nada. No. A ver. Saitama. Cuando se desarrolla. Por ejemplo. Es cuando tiene a un personaje. Que se está desarrollando. O sea. Por ejemplo. King. Voy a poner. King. King. Que cuando te lo presentan. Es como Saitama. Un tío perfecto. Pero luego le ves. Que es como. Mr. Satan. Para que me hagáis una idea. Que no había visto Saitama. Que no había visto Wampus One. En el momento en el que Saitama lo descubre. Y le da un valor a King. En ese momento estás diciendo. Saitama estará todo lo desarrollado que tú quieras. Pero yo como público. Estoy viendo. Que Saitama se está desarrollando. Aunque esté ya desarrollado. Para mí. Se está desarrollando. Porque le está dando un valor. A un personaje. Que todavía no se ha desarrollado. Y se ha desarrollado. Gracias a que Saitama. Como perfecto. Le está enseñando unos valores. Pero yo como público. Estoy viendo que Saitama se está desarrollando. Para mí. Eso más que desarrollo. Debería considerarse. Que está sabiendo más sobre el personaje. No. Porque tú. No. Porque es lo mismo. O sea. Es lo mismo que King. O sea. En ese momento. Para mí. Es decir. Pues. Se está desarrollando. Para mí se desarrolla. O como. No veo que haya crecimiento. Solo veo que va mostrando más de lo que es. Crecimiento sí que tiene. Por ejemplo. Pero crecimiento. Como en plan. A ver. Sí. Te enseñan su pasado. Y después te enseñan cómo es ahora. Eso sí. A eso me refiero yo. No. El crecimiento. El crecimiento de decir. Y que a pesar. De que haya alguien mintiendo. Como héroe. Saitama lo acepta. Y es más. Es su amigo. Le cuida. Y tú como público. Y dices. Oye. Pues. Sabiendo cómo puede ser Saitama. Que muchas veces. En la primera temporada. Te lo presentan de una manera. Y dices. No hubiera pensado que hubiera llegado a este punto. Pero llega a ese punto. Y te sorprendes. A ver. A ver. El cara huevo. Es más inteligente. Lo que parece. El cara huevo. A ver. Que sí. Que no digo que no. Pero que eso es. Eso. Es más desarrollo. Que lo que tiene Van. En toda la temporada. La cuestión es dejar que. Como Van. No tiene desarrollo. Ni nada. A ver. Yo la imagen que he puesto. Lo deja todo claro. La imagen. El gif que he puesto. Lo deja todo claro. ¿Vale? ¿Vale? Ya sé. Esa. Los monigotes. Los monigotes verdes. Que están peleando con Kun y Rak. Son el desarrollo. ¿Vale? Y Kun y Rak. Están desarrollándose. Van está ahí sentado. ¿Vale? O sea. Eso. 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 Eso es lo que estoy dando a entender. El futuro desarrollo. Eso. Eso. Eso es lo que estoy. Eso. Lo que estoy dando a entender. ¿Vale? Luego ya cuando no estén esos dos. Ya se desarrollará. ¿Vale? Pero. Ahora mismo. Estos Van. Y Kun y Rak. Se están desarrollando. Van está ahí sentado. ¿Vale? Para que me hagáis una idea. Eso es el desarrollo de Van. Quedarse sentado. Mejor no lo he podido explicar. Y ya sabes que a mí me interesa más el peli azul. A ver. A todo el que se verá la serie seguramente. Creo que lo que más le interesa es Kun. Kun seguramente que es el que más interesa a todos. Simplemente porque te dejan caer un pasado. Que te deja con gusto. Sobre todo porque tampoco te lo están presentando mucho. Y ya te estás encariñando e interesando por un personaje. Que no conoces de nada. Pero rápidamente ya te están sacando flashbacks de él. Por lo cual ya te estás dando a entender de que se va a durar. Por lo tanto ya te están dando a entender de que seguramente que se sea un personaje principal tirando secundario. No porque siga al personaje principal tampoco. Eso no quiere decir que un personaje que siga al principal vaya a ser principal tampoco. Sakura. Que tos. Que tos de animes. De verdad. Entonces. Venga, vamos a jugar a un jueguito. El juego se llama... El poder de la decisión. ¿Vale? Quiero... Sobre todo el guión. Te da una lista. No sé si la tendrás. La lista con los personajes. No salen todos, lógicamente. Hay algunos que faltan. Si falta alguno pues me... Por suerte no sale el carapepino. Por suerte. Que bueno. Si quieres decir un personaje como carapepino o algo así. Lo dices. Yo lo entiendo. Y ya está. Pero bueno. De la lista que tengo. Venga. Quiero que me digas qué personaje es el que más te ha gustado. ¿Vale? El que más te ha gustado. El que más te interesa. El que más te ha decepcionado. Y... Bueno. Por ahora eso. No se me ocurre nada más. En tres segundos te he dicho algo interesante. Recuerda. El que más te ha gustado. El que más te ha interesado. Y... El que más te ha decepcionado. ¿Vale? No me jodas que se te ha ido el internet. Bueno. Pues hemos vuelto. Al día siguiente. Ya veis la ropa que la tengo cambiada. Daku ha tenido problemas técnicos. Y decidimos no seguir ayer. Así que... Daku. Como ya sabes las preguntas que te he hecho. He añadido una pregunta más. Así que... Bueno. He añadido una cosa más a la pregunta que le hice. Así que... Contesta. Rápidamente. Si... Te digo por qué no entiendo qué nombre me has dicho. Me especificas quién es. Y ha tomado por culo. Vale. Empiezo ya entonces. Epa. Espera un poquito. ¿Qué pasa? Ahora. Es que si no se te iba a oír doble en la pista. Ah. Vale. Vale. Entonces empiezo. Vale. El primero. Creo que es el peor nombre entre los cuatro. Personaje que más me ha interesado. Joder. ¿Cómo lo leo? Fonsekai. Lauroe. Vale. Ya sé quién es. El que se duerme. Sí. Me pareció bastante interesante. La verdad. No hace falta que me digas el apellido. Con que me digas el nombre me vale. Yo creo que la gente lo va a saber más por el nombre. Que los apellidos no se dicen nunca. O sea. O sea. La gente en vez del apellido que es Lauroe. Lo reconoce por Ponsekai. ¿What? Hombre. A ver. Lo que pasa es que creo que te lo está. Igual la página te lo pone en modo anime. Ya sabes que los animes primero va el apellido. Podría ser. Así que. Pero es coreano así que no sé. Pero la página es japonesa. O sea. Bueno. La página es gente en plan japonesa. En plan anime. Así que es normal que te lo pongan el apellido primero. No. Porque Kune. Kune. Su nombre es Kune. Así que sí que es el nombre primero. Deja de tocarme los cojones. Y sigue con la respuesta. Vale. Personaje que más me ha gustado. Kune Agüero Agnes. O sea. El peliazul del pañuelo. Igual. El que tenéis en pantalla. Sí. Y personaje que más me ha decepcionado. Ho. Me explico. No me esperaba que lo harían tan obvio que fuera un enemigo de unos episodios determinados. Digo. No. No lo harán tan obvio. No. Me excepcionó bastante la forma que lo llevaron. Hijo. Para la gente que no entienda. Es el chico que parece una chica rubio con un cuerno rojo. Vale. Para que no. Sí. Que parecía fuerte y me hizo gracia como el Shibisu lo ganaba. Eso no me lo esperaba. No. A mí no me parecía la verdad que muy fuerte. Así que. Pero no me esperaba que justamente el del chándal pudiese contra él y contra la chica del machete. Y digo. Hostia. Eso me sorprendió mucho esa parte. Bueno sí. Shibisu sorprende bastante. A ver. No es por nada. Y esto es un detalle que voy a decir. Al creador. Shibisu es uno de sus personajes favoritos. El creador. Que lo hizo especialmente porque le gustan los personajes con carisma. Así que no me extraña que Shibisu. Shibisu igual se identifique bastante el creador con Shibisu en ese sentido. Shibisu por lo que también he visto tiene bastante intelecto pero lo lleva de forma diferente a Kuno. O sea ambos son inteligentes pero cada uno lo lleva de una forma. Shibisu para que la gente lo entienda es el Usopp. ¿Vale? De Tower World. Oye cuidado eh. Con el dios Usopp eh. A ver si te voy a partir la cara aquí eh. En inteligencia yo lo de la puerta no me lo esperaba que hiciera ese razonamiento súper rápido. ¿Sabes lo que digo? La respuesta es hasta el tiempo. Respuesta. Te quedan dos. Vaya la puta. Pero me queda uno. Personaje que me gustaría que volviese a aparecer. Ah bueno sí. No. El ser. El personal decepcionado. Ojo. Que volvería a aparecer Serena Riner. O sea la chica del machete. La chica del machete. Vamos. La a la que Shibisu la llamaba vieja. Prácticamente. Sí. Qué puto. Pues exacto. O sea que esos cuatro personajes son los que son tus respuestas ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo te lo he puesto eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Jo ya te lo he explicado. Jo ya no hace falta que te lo explique. Vale. Kun. El personaje ya nada más aparecer. Me gustó por el diseño y por la forma de ser. No sé por qué. No sé por qué voy a decir que Kun es el mítico personaje que a todo el mundo le va a gustar. Nada más verlo dos segundos. No sé por qué. Lo pensé en el momento que lo vi y dije este personaje va a encantar a todo el mundo solo con verlo. No sé por qué. Sí. Y Fonsecai me interesó bastante porque digo, a ver, este duerme pero seguro que me viene con algo y me vino con algo al final y varias veces. Me parece un personaje interesante y tengo curiosidad por saber más de él. Sí. Fonse... O esa... Laure. Joder. Que le llaman Laure en la serie. Dejé de llamarlo Fonsecai o como quieres llamarle tú. Le llamaré como quiera. Oblígame porra. Es un personaje bastante curioso. Vale. Pues me toca a mí entonces, ¿no? A ver. Pues tengo aquí la... Tengo aquí los tres que hemos escrito. Más el último. Personaje que más me ha interesado. Esta es difícil porque hay muchos personajes que me han interesado bastante. Si no fuese porque Van me parece un personaje muy pasable, diría que Van sería uno de los que más me interesa porque al final deja el distón un poco alto a la hora de querer saber a dónde quiere ir con esa amnesia. Sí. Por otra parte sí que tenemos a Lauren, que es el personaje... El personaje roto, si queréis decirlo. En un videojuego cuando hay un personaje roto es el personaje que nunca pierde. Prácticamente le ves y puede hacer lo que sea. Te da bastante curiosidad porque no cuenta nada y siempre está. Es interesante. Si te fijas contra la lagartona, no quería irse del combate. Le tuvieron que arrastrar y todo. Exacto. Pero yo personaje interesante escojo a Kul. Porque es el personaje que más me ha interesado a la hora de querer saber su pasado. Es el personaje que más misterios me deja al aire. Es el personaje que más misterios ya no solo deja al aire en el sentido de su pasado, sino que deja al aire en el sentido que es lo que quiere hacer. Porque al principio te muestra que quiere hacer algo, pero luego está cambiando constantemente sus decisiones. Y me interesa exactamente saber si Kul seguirá siendo aliado en un futuro o será un mítico personaje cabrón en el cual todo esto lo lleva planeando incluso en los momentos más graciosos. En plan Aize, que no te esperas que sea luego un villano totalmente. Entonces Kul me interesa por todo eso. No creo que tire por ahí, a no ser que lo de la princesa se complique mucho. Nunca se sabe, Daku. Nunca se sabe. El personaje que más me ha gustado, no es muy difícil saberlo, mis gustos. Sibisu es mi personaje favorito de toda la serie. O sea, hasta mi tío me dijo, el del chándal te ha gustado, ¿verdad? Yo no sé, el del chándal me ha gustado. Sibisu es el de mis favoritos. Diría que es el que más me ha gustado. O sea, ha estado ahí con Rack, el lagarto, ¿vale? Con Rack. O sea, ha estado ahí, porque Rack también me ha caído bastante bien. Pero creo que Sibisu tiene personalidad. Tiene una personalidad que pocos tienen. Porque luego también tienes al espadachín, el amigo de Sibisu, pero le falta la chispita. Y Sibisu no sale. Ah, sí, el espadachín me parece que no tienen algo que contar porque no han contado nada. Pero sí, ha estado en todos los momentos, ha estado a punto de morir como unas tres veces, Sibisu, y ahí sigue. Y ahí sigue. Vale, ¿el personaje que más me ha decepcionado? Pues aquí no sabría decir, pero lo voy a resumir de una manera. A mí creo que me comentaste que había uno que te decepcionó bastante. Y es por eso por lo que voy a decir esto. Todos los que han fallado el examen. Todos los que han fallado el examen, todos, 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 la mayoría de ellos tenían unos diseños potencialmente buenos. Todos los que han fallado, me parece que son personajes muy desaprovechados, pero que muy desaprovechados. Entiendo que hay algunos que no avancen, como uno que era una especie de gelatina. Lo entiendo, me gustaba el diseño, pero entiendo que no avancé. O uno que era una ardilla. Entiendo que no avancé. O el gigante de los ojos, ese que no pasó de la primera prueba, ¿no? Ese se quedó como cocinero. No sé si te acuerdas. Pensaba que eran dos de la misma raza, pero diferentes. Yo no sé si me acuerdo que le pregunté a mi tío y me dijo, creo que se acabó quedando como cocinero o algo postil. Pues mira, hay algunos que igual acabarán teniendo oficio en la torre. No sé cómo va eso, pero bueno, tampoco le quiero preguntar. Son cosas al final de allí. No sé cómo irán esas cosas, pero bueno. Supone que todos viven dentro de la torre y trabajan dentro de la torre. Bueno, eso de la torre no te lo ha explicado, pero bueno. Entonces, hay personajes, como ya he dicho, esos. O había una chica que controlaba el Shinsu con una varita que me gustaba. No me suena a esa, ¿cuál era? Joder, cuando combaten... Con una varita, no me suena a nada. ¿No te acuerdas el combate de la corona que Van, que Rak y Kun tienen que proteger a Van, de la ardilla, de la gelatina y de la chica con la varita? La varita no me suena. O una mujer que usaba una varita. ¿Rubia? No me acuerdo si era Rubia. Vale, creo que lo ha encontrado. No, no era Rubia. Creo que era Morena. No, Rubia no, no. Morena. Un color raro. Morena o algo postido, es igual. Bueno. Y luego, por ejemplo... Vale, ya ha encontrado. Se llama Rosea. A la gente le da igual porque no sale nada. Pero que no me sonaba de nada. Ya lo he encontrado. Y el que igual diría que más me ha decepcionado ha sido el caballero que utiliza la espada de fuego, porque creo que tenía potencial también y se decepciona bastante fuerte. ¿Y la otra pregunta era? ¿Cuál era? A ver. Lo último era qué personaje te gustaría que volviera a aparecer. Ahí te he visto. Vale. Pues ahí... Igual coincido contigo con la del machete, con Serena. Igual. Porque de entre todos creo que es la que más personalidad ha tenido. Pero ahí te podría decir lo mismo que con los decepciones. Cualquiera de los que hayan fallado me valdría. O sea, cualquiera. Bueno, no todos. No todos. Pero mira, uno que igual... Voy a ser un poco raro, ¿vale? Voy a ser un poco raro. Uno que igual me gustaría que volviera a aparecer sería el francotirador. Que parecía un lagarto. Ah, sí. Ese parecía tener algo de historia. Ese hubiera estado interesante. Porque la primera vez que aparece me hace gracia porque parece que Rack... Bueno, te presenta en el mundo en el primer episodio todo muy salvaje. Todo muy macabro. Y cuando Rack le agarra de la cabeza y digo... Joder, la primera muerte. El primer insta-kill. Y luego no, vamos. Así que hay una diferencia en el Magga que creo que ese personaje llega hasta el... Llega hasta el examen de los equipos. Ya sabes, donde tienen que pelear contra el pelirrojo y todo eso. Creo que está ahí todavía. Pero no pasa de ahí. En el anime yo creo que... Yo creo que en este caso está mejor el anime. Porque presentan una situación bastante mejor. Pero me gustaría más que apareciera él. No sé. Creo que el diseño era bonito. Bonito en el sentido que molaba bastante. Y que podía haber presentado una historia interesante también. Sobre todo porque podía tener una relación con Anak. Porque los dos son como unos lagartos. Entonces, igual una especie de sub-especie a los Monster Hunter. Exacto. No me hubiera nido eso. Eso es porque Anak es el Rattalia verde y Levi es el Rattalia peleteado. Ya sabes. Se veían Rattian, Anak. Pero vale. Es igual. Aquí el fanboy de The Monster Hunter tenemos a... Y te lanzo un Rattalos. Lánzame el Rattalos todo lo que te apetezca. Entonces, como lo hemos cortado en un episodio, ya no sé exactamente qué más preguntarte. Tu valoración. Podemos ir hablando de la trama, si quieres. Misma. Bueno, sí. Iba a decir la valoración, que sería más o menos eso. Y ir hablando un poquito a gusto tranquilamente. Porque entre... En el vídeo que ya hemos grabado son unos 36 minutos, más 12 minutos que llevamos grabando. Lo que te apetezca. Pues no mucho, la verdad, lo que hemos grabado. Bueno, es igual. A veces ya iremos poco a poco quitando tiempo por el hecho de que ya lo estamos haciendo mejor. Lo hacemos más. Sí, eso es verdad. Desahógate con todo lo que quieras. No voy a poner spoiler. Pero bueno, ya saben que mis vídeos son con spoiler al final. Sí, sí. Yo hago spoiler. Y mucha de la gente al final ve el spoiler y se lo acaba viendo. Pero bueno. Entonces, desahógate con todo lo que quieras. Y con todo lo que me quieras comentar. Pero no me estés hasta mañana, ¿vale? A ver. Iba a decir primero que te ha parecido la banda sonora de la serie. Me ha gustado bastante como es la música. Bueno, empiezas con lo peor. Porque soy de los que con una temporada no se van a de nada a la música. En serio, tú no escuchamos. Es que yo a veces suelo buscar bandas sonoras cuando me gustan. Vale, eso sí, tú sí. Pero yo, la verdad, que a no ser que sea una serie como Naruto, Bleach o One Piece. Las bandas sonoras aparecen, pero como que nunca las he oído. Madre. Lo siento. Yo no soy uno de esos youtubers o personas que se fijen mucho en la música. O sea, puede ser una música épica. Algo así como, para que me hagáis una idea. Algo como, por ejemplo, la música de Los Vengadores, ¿no? La mítica música de Los Vengadores de Marvel. Que se te viene a la cabeza nada más decirlo. Pero si te dicen, dime otra música de Los Vengadores, pues no te sabes. Porque solo te viene a la cabeza esa. La mítica. También es que has puesto el peor ejemplo. Porque Marvel no es que hagan sus películas mucha onda sonora. Vale, dime la de Star Wars. Dime dos. No, dime tres, venga. Tres músicas de Star Wars. A ver, está la que conoce de inicial. Ajá. Después creo que Darth Vader también tenía canción propia. Vale. Y... Creo que en Rogue One también tenía alguna canción... Ah, no, no. Pero no me vale que me digas. Y todas tienen alguna canción por ahí también. No te jodes. Rogue One me suena que tenía alguna banda sonora épica. Claro. Y todas. La de las nuevas películas, que también es algo... Hay diferentes. No, claro. Y remix, no te jode. Que no, que no. Que no me cuela. Que no me cuela, majo. Que no me cuela. Es que justamente me dice la franquicia que más igual me da. Ah, por eso mismo. A mí también me da igual. Pues para que me entiendas. O sea... Siguiente pregunta. Puto. Siguiente pregunta. A ver, no. Pregunta no. Y voy a comentar lo que no explican en la serie. Y hacen como un recero. Sí, venga, bueno. Lo que explican ciertas cosas del mundo. Desahógate. Yo dejo aquí los cascos. Me voy a poner una Coca-Cola y te desahogas. ¿En serio? No. No. Iba a comentar lo de las espadas. Que según... Mire y tal. En el manhwa. Que son más finas. Sobre todo marzo negro. En el anime le han hecho más espada. Cuando en el manhwa. Es como una vara más fina. Que eso es debido a los pisos. Como te explica el... ¿Cómo se decía el personaje este? Te lo explica Medias. Lero. Que dice que contra más subes hacia arriba. El Shinsu más presión tiene. Pues eso hace que por ejemplo. La marzo. Sea más fina. Cosa que incluso sale en el piso 1. Que es más fina de lo que te enseñan en el manhwa. Que lo hacen en varias espadas. Que les dan diseños diferentes al manhwa. Y eso queda un poco raro. Porque para explicarte ciertas cosas. Luego a lo mejor. Que puede pasar. Que ahora te estén enseñando. Este diseño. Y de repente te vayan a la segunda temporada. Y ves la espada totalmente diferente. Y dices. Esto no cuadra. Que a veces se pasa ese fallo en animes. Que primero te enseñan un diseño. Que no es el original. Y luego te enseñan el original. En The Greyman. Creo que pasaba algo parecido. ¿No? Que la primera temporada. El diseño no era el del manga. No me acuerdo. Hace muchos años que no veo The Greyman. Tú te la viste hace recientemente. Más que yo. Es que. Creo que me lo comentaste. Que en The Greyman. Todos los 110. No. 106 capítulos más o menos. Los diseños no son los del manga. Y eso provoca. Que en la nueva temporada. La de 13 episodios. Cuando te salen los nuevos diseños. La gente le parecen raros. Y se quejan de eso. Que eso a veces puede ser un problema. Cambiar los diseños a mitad de serie. Bueno. Eso depende. Pero. 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 Bueno. Yo es ahí donde puedo decirte. Que las espadas. En esta primera temporada. No son nada importantes. Nada. Nada. Irrevelante. O sea. No tienen importancia cero. Con lo cual. The Greyman te generan duda. Expectativa para próximas temporadas. A ver. No. No es mucha expectativa. Es simplemente. Que están ahí. Tienen una función. La función es una función. Tengo. Tengo entendida que las armas. No son tan y tan importantes. En Togorogut. Ahora. Y ahora menos todavía. Luego no lo sabes. Por lo del Shinsu. Que explica el chico ese. Me refiero. Ahora. No tiene importancia. Con lo cual. Explicar algo. Que vas a comer tiempo. Al espectador. Bueno. Sobre todo. A la animación. No tiene importancia. Con lo cual. Me parece bien. Que lo hayan quitado. A mi no me importan las espadas ahora. Porque si no me vas a dar la trama. Yo creo que habría sido un poco interesante. Especificarlo un poco. Pero ahora. ¿Para qué? ¿Para qué quieres una especificación? Porque ya empieza. Que no te va. Luego te cambia. Te vienen con una especificación. Y de repente. Estás viendo. Que en la primera temporada. Las espadas tienen un diseño. Que no tiene nada que ver con la especificación. Y luego te hacen la especificación. Y cambian el diseño de la espada. Pues es un fallo del anime. No es un fallo. Cambiar diseños por la cara. No es un fallo. Simplemente explicas el por qué. Y ha tomado por culo. Explicas. Lo que no explicaste antes. Y ha tomado por culo. Pero son como por ejemplo. Los akumas. En The Great Man. Que primero te dicen. Que son de una forma. Y en la nueva temporada. Les cambian totalmente el diseño. Y les cambian habilidades. Es que el manga. Lo dejé de leer. Ya después de la siguiente temporada. Así que no sé qué decirte. No. Si ya lo sé. Ya. Pero yo me refiero. El anime. Todo el trozo del anime. Que la primera temporada. Y la segunda. Tienen muchas diferencias. A eso me refiero. Que hay que ir con cuidado. Con lo que cambias. Y luego vuelves a cambiar. Estamos hablando también. De que. The Great Man. Seguramente empezó. Como un proyecto. Para enganchar a la serie. Como Dragon Ball. Que al final empezó. Como. Como una animación. Simplemente para enganchar a la gente. Bueno. Todos los animes. O Digimon. Como Digimon. Por ejemplo. Luego Digimon. Pues cambió. Pero bueno. Mal ejemplo. Porque Digimon no tiene manga. ¿No tiene ningún manga Digimon? Ya que ya no. Al menos. De Digimon 1. En aquella no había manga. Así que. A ver. Lo decía. Porque a veces. Como lo hacen al revés. Primero te hacen el anime. Y luego el manga. Digimon se hizo el anime. A modo de promoción. Para que compraran. Para que compraras el dispositivo. La serie viene del juguetito. Del dispositivo. A ver. Eso sí. Pero me refiero. Que a lo mejor han hecho. Como en Dragon Ball Heroes. Lo ves. No. Luego ya no. Que te han hecho. Vale. Entonces nada. Decía. A ver si han hecho. Primero las animaciones promocionales. Han dicho. Han triunfado. Y se han puesto a hacer manga. Los personajes de Digimon 1. No han salido ningún manga. Que yo sepa. Si Digimon. Tendrá que tendrá un manga. No tiene nada que ver. Con lo que tú sabes. Seguramente. Pero bueno. Lo de las espadas. Yo lo decía más que nada. Porque hay que tener cuidado. Con lo que modificas. Porque en este caso. A ver. No es tan importante. Porque apenas sale. Pero con otras cosas. A lo mejor. Puede confundir. Igual de la siguiente temporada. Es que ni te mencionen las espadas. Porque. A ver. Ahora la siguiente temporada. Que es ahora yo. Cuando puedo decir el spoiler. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Un salto temporal. De un año. Y es aquí. Cuando mi tío. Pues para. Después de terminarme. La temporada. Para dejarme la boca agua. Y es ahora. Cuando te voy a explicar. Un par de cosas. A mí me da igual. Leal o sabes. Los spoilers. Bueno. No es un spoiler. O sea. Es como una sinosis. Voy a contar una especie. De sinopsis. El que no quiera oírla. Pues ya se puede marchar. Cuando empecemos la serie. La gracia. De este salto temporal. Es que no vamos a ver. A ningún conocido. A ninguno. Van a empezar. Van a aparecer. Todos personajes nuevos. Todos. Y la gracia. ¿No te salen los de la primera? No. Ninguno. Ninguno. Eso está guay. Eso está muy bien pensado. Ahora viene la gracia. Ahora viene la gracia. Que si aparece alguien. Te vas a quedar con la cosa de decir. ¿Le conozco? O no le conozco. Eso está bien hecho. Y ahí es cuando viene la curiosidad. Esa imagen que me has pasado antes. Del chico de pelo largo. Sí. Hay gente que se piensa que es Van. Porque Van todavía no se sabe dónde está. Y la gente dice. ¿Es Van o no es Van? Es otro, ¿verdad? No lo sé. Mi tío no lo sabe todavía. Así que... Y tampoco me... Y tampoco me ha dicho... Y tampoco me... Y tampoco me ha dicho... Después de decirme eso. Me ha dicho. Y tampoco que lo sepa te lo voy a decir. Porque entonces te estaría estropeándolo. Porque me dice. La gracia de esta... De esta salto temporal. Es que por ejemplo. Me dice el ejemplo. Es confundirte, ¿no? Si tú ves a Kun. O a Shibisu. O a Lauren. Me dice. Bueno, sobre todo al... Es como... Te voy a dar el ejemplo. Es como si ves al que se duerme. Pero no le ves sin el futón. Y le ves con un pelo distinto. Y con otra ropa distinta. Y te vas a quedar diciendo. ¿Es Lauren? ¿O no es Lauren? Porque tiene un... Porque usa Shinsu como él. Pero no lo sé. Y es ahí cuando mi tío dice. Y ahora. Después del salto temporal. Vamos a ver. Las habilidades. Características de cada uno. Digo. ¿Cómo? ¿Hay habilidades? Sí, sí. Cada uno va a tener poderes. Poderes según como sean. Ah, o sea. O sea. Como el Shinsu. Sí. El Shinsu son los poderes. Y le digo. Algo así como One Piece. Que Luffy es de goma. Sí. Pues algo así. Sí. Como un banca. Uno va a su banca. El Shinsu ya se suponía. Entonces. No vamos a saber. Los cosas. A ver. Va a haber. O sea. Ves a Rack. Y seguramente digas. Ah, mira. Ahí está Rack. ¿No? Pero. A no ser que lo veas. De repente. Siendo un humano. Dudo que lo puedan cambiar mucho. Pues por eso. Pero bueno. A ver. Ahora es que imagínate. Que ves a Shibisu con el pelo largo. Y en plan vaquero. Y te dice de repente. Soy Shibisu. ¿No? Y dices. Hostia. Te quedas así. Hostia. Pero bueno. En un principio me ha dicho. Mi tío. Que vamos a ver a personajes nuevos. Y que seguramente. Y que por lo que me ha dado a entender. Es que seguramente. Vamos a estar viendo. Y conociendo personajes. Que no conocemos de nada. Y que seguramente. Vayan metiéndose poco a poco. Los personajes que ya conocemos. Por eso. Es por el hecho. De que. Esta temporada. Pues se tiene que centrar. En lo que se tiene que centrar. Y más adelante. Igual se centra en otras cosas. Ya digo. Seguramente que. Muchos personajes. Los vamos a reconocer. Como Anak. Anak. Tampoco va a ser muy difícil. De decir. Mira. Es ella. ¿Vale? O sea. No sé. A no ser que se ponga. Azul. A no ser que se ponga azul. Y se corte la cola. Es un poco difícil. ¿Vale? Pero igual. El espadachín. No le reconocemos. Cuando lo vemos. Pero ahí está la gracia. Dice mi tío. Ahí está la gracia. De lo que va a pasar ahora. Porque ahora Van. Como dice. Como Van se va a hacer fuerte. Quiere hacerse fuerte. Para subir la torre. Cuando vemos a un personaje. Y pensamos que es él. Porque me dice mi tío. Cuando yo estaba leyendo el manga. Pensé que Van eran. Era tres personas. Y joder. Y joder. Pensaste que Van era. Sí, sí. Yo pensé que era este. Este. Y este. Y por descarte. Todavía no sé quién es. Pero si te lo supiera. Tampoco te lo diría. Y bueno. Bien. Genial. Aunque se lo agradezco. Porque entonces me estaría estropeando. La cosa de pensar. Si es él o no es él. Pero bueno. Esa es la gracia. ¿Vale? Pero sigue. Sigue. Sigue lo que quieres decir. Ah no. Lo otro ya era más que nada. Curiosidad. Por lo de la torre. O sea. Cosas que no explican. Pero más que nada. Por decirlo. No es que sea un fallo ni nada. Si después más adelante lo explican. Está bien. Lo digo porque. Hay mangas que no te lo explican. Que lo hacen. Te explican algo. Y en el anime nunca lo explican. Así que lo voy a decir igualmente. La torre. Todo lo que hemos visto en la serie. Menos lo del pasado de Bam. Y Rachel. Todo es la torre. Que la torre. Cada piso. Tiene el equivalente a un. A Estados Unidos. A Estados Unidos. Bueno a ver. Tampoco. Tampoco. Ahí te equivocas. Hay algunos que sí que viven en la torre. Hay algunos que sí que viven en la torre. Y otros no. A ver. Casi todo. Toda la historia. La historia de Hall. La historia de Serena. Y todos los personajes. Que te hayan enseñado un pasado. Está fuera de la torre. No, no. Todo eso. No, no, no. Eso está fuera. Lo que he mirado yo. Y explican. Está dentro de la torre. Porque cada piso de la torre. Es como un continente. Pero eso no quiere decir. Que sea la torre. Eso es fuera de la torre. No, no. No. Es fuera de la torre. Pero es la torre. A ver si me explico. Es que el único anime que te puedo dar un ejemplo. No lo has visto tampoco. Siempre haces lo mismo. Es que no hay muchos ejemplos de esto. Porque el único anime que se parece un poco a esto. Es World of Time Online la primera temporada. Porque tiene el mismo sistema de pisos. No me suena a nada. Me refiero. La torre está la zona donde hacen las pruebas. Y después está la zona de la torre donde vive la gente. Que es dentro de la torre. Pero es como la zona exterior. O sea, casi todo mezcló. A la torre solo puede entrar. Solo se entra cuando eres elegido. Y ya está. No, no. Pero la parte exterior de la torre vive gente. Pero eso no es la torre. Pero eso no es la torre. Es la torre. Pero no es la torre. No, a ver. Eso no puede ser la torre. O sea. Sí, es la torre. A ver. Lo que no es la zona de pruebas. Que yo lo he mirado y lo he explicado. Pregunta del millón. Pregunta del millón. ¿Yo estoy en mi casa o no estoy en mi casa? Estar en tu casa. Vale. ¿Y cuando salgo a la calle estoy en mi casa o no estoy en mi casa? No tiene nada que ver. No, no, no. Tú me acabas de decir que está fuera de la torre. Pero no está fuera de la torre. ¿Está fuera de la torre mejor? No. Te lo voy a explicar mejor. Es todo la torre. Lo que tiene es la zona exterior donde vive la gente. Y la zona donde se hacen las pruebas. Pero tú, por ejemplo, si vives en el piso, por ejemplo, 40, quieres empezar a subir la torre, te tiran hacia abajo. Eso es imposible. Según mi tío es imposible. Kun es de más arriba. Según mi tío es imposible. Pues yo lo he leído de gente que lo ponía. A ver, a ver, de ahí te he dicho que hay personajes que viven en la torre. Pero que el... Pero a ver, Kun es el mejor ejemplo, que sí que vive en la torre. Pero Kun vive de más arriba, ¿eh? Kun es de más arriba. A ver, estamos en el ejemplo con Kun, que sí que vive en la torre. Pero Rak no vive en la torre. Y nunca ha estado en la torre. Todos los personajes que entran, especialmente, por ejemplo, Kun, o... Lo diré. Lo diré. Está la del cuernito. La waifu del cuernito. La princesita. Todo lo que sea. Esa es de dentro. O todo lo que sea. Porque es una princesa de Jahat. Todas las princesas de Jahat son de dentro de la torre. Eso es de dentro. Pero, todos los personajes random que hay por ahí, no son de la torre. Ni dentro, ni fuera, ni pitos y jodas. Eso es a lo que me refiero, que explican mal en el anime. Así que son de la torre. No, eso no explica. A ver, eso no explica mal. Que es que la gente se lía. Que no. O sea, a ver. ¿Cómo decirlo? Tú vives en un planeta y te llama la torre y sales del planeta y vas a la torre. Punto pelota. O sea, no hay más que explicar. La torre y el mundo. La torre y donde vive el mundo es una cosa distinta. A ver. Otra cosa es que la gente se mete a pajas en la cabeza pensando... Es que lo único que no está en la torre es Kun y Rachel. Porque están debajo de la tierra. Y que estén debajo de la tierra no significa que... Que sean fuera de la torre no es por eso. Es porque se consideran irregulares a Bam. No, no, no. Vale. Ahí estás mal. Ya vuelves a estar mal. La gente... Es irregular. La gente... Mirado que lo explican en el nada. La gente no entiende nada. Yo con esto me dices que la gente no entiende nada. Que seas irregular no quiere decir que no seas de la torre. A ver. ¿Irregular qué es? Los que entran sin permiso a la torre. Vale. Perfecto. Y ahora yo te pregunto. ¿Eso tiene algo que ver con que vivas fuera o dentro? Por lo que le he leído yo, sí, influye. No, pues no influye. Te vuelvo a preguntar. ¿Irregular qué es? Que entras a la fuerza, ¿no? Por así decirlo. Vale. Puedes entrar a la fuerza, seas quien seas. Seas quien seas. Y te lo dejan bastante claro. Seas quien seas, puedes entrar a la fuerza. A los otros los eligen. A ver. O les dejan. A ver. Rak podía haber entrado a la fuerza si supiera el modo y si quisiera. Pero ha sido escogido. Vale. Perfecto. Kun, lo mismo. Vale. Perfecto. Ban. Y aquí viene el spoiler. Ban era un escogido. Pero como Rachel forzó que fuese ella la escogida, Ban no fue escogido. Que es lo que te deja bastante claro en el último episodio. Que Ban iba a ser escogido. Pero Rachel forzó que fuese ella y no Ban. Por eso luego Ban forzó para ser él. Los dos son irregulares, pero Ban no lo iba a ser. Ban iba a ser un escogido. Y él está fuera y él está fuera ahora mismo, perfectamente. Y eso te lo deja claramente en el último episodio. Hay que encontrar cómo lo explican. Y eso te lo deja claramente. Que haya gente que no lo entienda, ya es otra cosa. Espérate. No, no. No, no. Espera no. Estamos hablando tú y yo. Fuera de los argumentos que te estés leyendo. Porque a mí me da igual lo que te estás leyendo. A ver. Vaya, por Dios. Tú. Que dejes de leer. Que dejes de leer. Que te voy a matar. Que hables conmigo. Estoy mirando. Que no. Lo que digo yo. Mira. Mira si te equivocas. Estoy leyendo lo de la wikia de la torre de Dios. Torre interior. La torre interior es donde están los regulares seleccionados para que escalan la torre. El gobernante de cada planta decide sobre una serie de pruebas. Los detalles específicos son decididos por el director de la prueba. Y se son ejecutadas por los examinadores de la prueba y demás personal. Torre exterior. La torre exterior es el sector residencial. Cada piso de la torre exterior es tan extenso como el continente americano en la tierra. Lero aparentemente la llama torre residencial en el capítulo 10. Al parecer las personas nacen en la torre exterior. Y viven en el mismo piso durante toda su vida. Pero no se sabe... Esto ya me cayó. No, que va a soltar un spoiler. O sea, todos los que ves viven en la torre. Aunque si te esperas lo leo un poco más. A ver si explican lo que tú me has dicho. ¿Y si dejas de leer y seguimos la opinión? Porque para eso ya paro el vídeo y te dejo leer tranquilamente. Por entonces lo que he dicho yo. Todos los que has visto viven en la zona residencial de la torre. Lo que decía yo. Eso es un mundo. La zona exterior y la zona. Tú míralo como un mundo. Ni torre... Eso es un mundo. Todo lo que ves es la torre. Eso es un mundo. Entonces, sin leer, quiero que me explicas por qué van. Según tu argumento. Está fuera de la torre por ser irregular. Por qué van y va a ser escogido. Ahora explica. Pero sin leer. Explícamelo con tus propias palabras. A ver... No, no, no me vale que tengas la chuleta al lado. Explícamelo. No estoy con la chuleta. Te lo he explicado antes. Porque son irregulares. Empieza antes del piso 1. A ver... En el piso 1 empiezan solo los irregulares. Coño, que me expliques que según tu teoría, si van está fuera de la torre, ¿por qué fue escogido? No como irregular. Porque al final del episodio te lo dejan claro. Van iba a ser escogido. Normal como todo el mundo. Pero Rachel se puso en medio y fue escogida por fuerza. Sí, pero ¿en qué piso escogieron? En el 1 van los que son irregulares o están fuera de la torre. En el piso 2 entran todos los que son dentro de la torre. La pradera esa era el piso 2. A ver... A todo el mundo les meten en el mismo sitio. A todo el mundo... A ver... En la hierba de arriba. Que es sobre el piso 2. No. A todo el mundo se le aparece delante del conejo. Porque Serena te lo deja bien claro. Hijo, igual. Que aparecen delante del conejo. Igual que van. La chica del machete no le apareció delante del conejo. Ah, no. Y no te sale nada más el recuerdo que le aparece delante. Y ella está sentada y le mira. La chica del machete no le aparece del conejo. No. La aparece el conejo. Y ella está. Ella está. Ella está. Ella. No, no, no. Que dejes la chuleta y que pienses por ti mismo. Que dejes tu puta chuleta y que pienses por ti mismo. Que pienses por ti mismo. Que tengo la serie. ¿Por qué Serena está agachada? Está mirando abajo y cuando levanta la cabeza en el recuerdo, tiene al conejo delante. Explícamelo tú. Con tus propias palabras. Ahora se te está cortando, ¿veis? Sí. No se le corta porque le da la puta gana. Pero si ya te lo he explicado, lo del piso. No, no, no. Que me lo expliques con tus propias palabras la pregunta que te he hecho. Es que hijo de puta está leyendo, ¿eh? Está leyendo como una vil perra. Estoy buscando quién, estoy buscando quién con la calma, gente. ¿Está, está viéndolo como una vil perra? Pero con una perra. Pero una perra. Ya, claro. Y ahora yo te digo, ¿en qué momento te vas, en qué episodio te va a salir eso? Por Dios. Que dejes de mirar. Que me lo expliques con tus propias palabras. Que cuando me preguntas a mí algo y yo no lo sé, me pongo a pensar. No te digo nada y que no puedes buscarlo. A ver. Me cago en... Dame un segundo. Me cago en tu... Mira, te lo he dicho. Que vienen de fuera de la torre. Mira, Daku. Te lo he encontrado yo. En dos segundos, ¿vale? En dos segundos. Encuéntramelo porque de eso sí que te lo he dicho yo, pero no me acordaba bien. Tienes ahí la imagen. Te la acabo de pasar, ¿vale? La versión del manga. Porque la versión del anime no la veo por igual. Hostia, pues... Ahora te acabo de destruir el argumento de toda una wiki con esa imagen. Ahora mismo. No, pero lo de la torre sigue siendo lo mismo. Todos los elegidos se viven dentro de la torre. Te acabo de destruir el argumento en dos segundos. Porque esa imagen sale en la primera temporada. Que la tengo en la cabeza. Te he explicado que son de dentro de la torre. Así que no van al segundo piso. ¿Y sabes por qué son dentro de la torre? Porque saben usar todo Shinsu y tienen presencia de Shinsu. Vale, no. Fuera de la torre no existe ese poder. No, no. Mentira. Fuera de la torre no existe. No, no, mentira. Fuera de la torre no existe el Shinsu. Si Bisu y Serena saben usar el Shinsu. ¿Sabes lo que es el Shinsu? Tienen presencia de Shinsu. Pudieron pasar por el Shinsu. No, pudieron pasar a fuerza bruta aprendiendo Shinsu. O sea, ¿el lagarto del francotirador sabía lo que era el Shinsu? ¿Lo soportaba? ¿Sabía lo que era? No. Porque no lo pasó. Lo pasó sin problemas el lagarto de la lanza. No, no. Te estoy diciendo el otro. El del francotirador te acabo de decir. El francotirador no podía pasar porque no tenía suficiente poder. No, no, no. Ni tenía ni hostia. Le dejó bien claro qué es lo que tenía que soportar. No pudo pasar. Y no pudo pasar porque no tenía. Ahí también tenemos otro problema. Y estoy hablando en base a la primera temporada. Muchas cosas no las sabemos tampoco. A ver, yo estoy hablando... A ver, estamos hablando en base a la primera temporada, hijo. Pero por eso digo lo de los pisos. Que a lo mejor luego lo explican mejor de lo que... Si luego lo explican, nosotros estamos hablando de la primera temporada. Que se lea el manga y le apetezca spoilearnos un poco, que se atreva, ¿vale? Que se atreva a spoilearnos un ratito. Guiño, guiño. A ver, a lo mejor lo ve alguien, ¿eh? Pero yo tengo entendido eso. Que casi todos son de dentro de la torre. A ver, puede venir alguien. Puede destruir un argumento mío. Puede destruir un argumento tuyo. Y perfectamente. A ver, alguien que seguramente quise leer el manga. Si me ha visto más el manga, que lo diga. Pero yo lo que tengo entendido es que... Todo lo que hemos visto, menos lo de Bami y Rachel, es dentro de la torre. Pero te acabo de destruir el argumento de que todos van al piso 2. No lo van. A ver, que le hice el conejo. Y el conejo ahí ya lo ha podido meter en el torneo. Tú no has visto dónde lo deja. No, no, no. Y dudo. No, no, no. A ver, a eso yo... A eso yo lo llamo... A eso yo lo llamo... Cuentitis. A eso yo lo llamo Cuentitis. A eso yo lo llamo Cuentitis. Que me digas... Que me digas... No creo que... No, no. No, no, no. Bueno, a eso yo llamo Cuentitis. Me vienes con lo de... Que dice la princesa ella... A ver, la princesa y siete. No todos se les pone... Se te corta un huevo. Voy a volver a repetirlo. Yo ya te lo he dicho. Yo luego Bami... Y más despacito. Más despacito. Más despacito. Más despacito que se te corta. Top. Ahora. Despacito que se te corta. Y Daku murió. Daku, has muerto. No, no, no. Que se te está cortando un huevo. Que hables despacito. No, es que... Se te corta todo. Hasta a ti se me corta. Ah. Eh. Eh. Oh. Te sigo escuchando raro. Me sigo escuchando raro. Es que no sé ni que estabas diciendo. Porque yo te he dicho. En lo del piso ese... Pelean contra ese bicho. Ese bicho no se lo hacen pelear a todos. Eso tiene algo que ver con que le ponga otra prueba a otro. Eh... La prueba que ponen al resto es lo de arriba. No, no. De la pradera. No, no. A ver. Vuelvo a repetirte. La foto que te acabo de enviar... Te destruye el argumento que todos van al piso 2. Todo el mundo tiene una prueba. Todo el mundo tiene una prueba. Otra cosa. Que es cuando te destruye el cuentitis. Es que todo el mundo tenga la misma prueba. No, cuentitis... Eso solo me he equivocado de que el personaje. Pero sigo diciendo lo mismo. No, no. Pero... Personaje no. Todo el mundo tiene una prueba. Que sea la misma. Ahí es otra cosa. La pradera. No. La pradera no es una prueba. La pradera ya es un piso. El primer piso. No. Para los regulares. No, que no... Te lo he dicho al principio del vídeo. Los regulares empiezan en el piso 2. Los irregulares en el piso 1. Rachel y Bam empezaron en el piso 1. Eso no es un piso. Ni siquiera la princesa dijo que eso era un piso. Sí, es el piso 1. No, ni siquiera el conejo dijo que eso era un piso. Ni siquiera se dijo que eso era un piso. Es el piso 1, si te lo he dicho. Nadie dijo que eso era un piso. No, no es el piso 27. No, a ver. Tú me estás diciendo que es el piso 1. El conejo en el primer episodio no dijo en ningún momento que era un piso. Ningún piso. En ningún momento se dijo que era un piso. Porque no ha metido en el anime. No, no ha metido en el anime. Y es que tampoco eso es un piso. De hecho que en el anime omiten muchas cosas. Pero eso tiene que ver con que eso sea un piso. Eso no es un piso 1. Eso no es nada. ¿Es el piso 1? Eso es como si abres la puerta. Eso es el portal. Eso es el portal. Eso es el piso 1. Joder con lo del piso 1. Te lo he dicho al inicio del vídeo. Y no me has dicho nada. Y ahora me protesta lo que he dicho. Eso se verá que no te he escuchado. Porque eso era muy mal. A mí no me suena que me hayas dicho eso en ningún momento. Ahora mismo. Porque eso es omitir detalles del manhwa. Y estaba mal. No, pero eso. Porque ahora mismo nos está provocando discusión como subnormales. Por no explicarlo. Pues mira. A mi tío se lo voy a preguntar. Que es el que es el manhwa. Lo que diga. Pregúntale. Lo que diga. A ver que diga. Pero en un principio. Ahora es cuando le quito la voz a Daku. Y os digo en un momento. No le hagáis ni puñetero caso. Que eso no es un piso 1. Que este está más equivocado. Que este se fuga en muchos porros. Ves demasiado Fire y Tile cuando no le gusta. Mucha mierda. Mita la mierda. Habéis visto. Por lo normal. No vamos a centrarnos mucho más. Porque con una... Si no vamos a matarnos. No lo digo porque con una conversación llegamos a la hora casi. Y tampoco es para alargarlo. Pero bueno. Prácticamente la serie está bien. Y nos ha gustado bastante. Nos deja con hype. Seguramente que la siguiente temporada sea más hype. Por lo que se va a vacinar. Ya no sé que quieras incluir algo más. Todo tuyo. No. Si es lo que he dicho. Habrá que ver en la segunda temporada. Si lo especifican mejor o no. Porque a lo mejor. O me he equivocado yo. O lo que has dicho. Tú también te has equivocado. Y eso no lo sabemos. Porque yo voy en base a lo que deberían poner a la primera temporada. Lo que yo digo. Y tampoco he querido informarme de más. Por no hacer como hago con muchas series. Que ya empezándome la ya sé como acaba. Y no quiero hacer eso. Es que es eso. Así que no me he informado al 100%. Cuando alguien va perdiendo las discusiones. Lo primero que hace es la chuleta. Cuidado. Ya sabes. Cuando empezáis a tener razón. Gente. Recordad. Cuando empezáis a tener razón. Es cuando la gente está mirando la chuleta. Yo hace eso para intentar dejarme sin razón. Ni no. No, no, no. Yo siempre me intento informar antes de empezar un video. No es la primera vez. Que he tenido una conversación con alguien. Y me dice. Espera que lo miro en internet. Y te quedas diciendo. Bueno. Míralo. Pero. Míralo. Lo he buscado en internet. Yo lo que he buscado en internet. Internet es algo. Que ya había mirado hacer esto. Y solo. Te lo he buscado. Se me está cortando de nuevo. Sí. Se te corta de nuevo. Yo creo que te pone nervioso. Te pones nervioso. Es que me sale la voz en rojo. Te pones nervioso. Y empiezas a. No. Es que cuando te escucho a ti también cortado. Es que se me pone en rojo. Porque te ponen nervioso. Relájate. Que digo que se. Que no. Que te relajes. Se estoy diciendo. Relájate. Relájate. Que estáis muy pesados con eso. Y se me corta el internet. Nada más. Pero relájate. Para que el internet no se fuese a mandar una borrada. Lo de los. Lo de los pisos. Ya lo he leído antes de empezar. Pero he dicho que no me he leído de más. Para no hacerme spoilers. Y ya por buscártelo de nuevo. Casi me hago spoilers. Claro. Eso te pasa por tonto. Y en vez de hacer una conversación sana. Solo con la serie. Porque estamos hablando de la serie. Y ya mirarme un poco más. Como funciona. A ver. Eso ya. Es espoilearte tú solo. Porque la segunda temporada. Te lo puedo explicar. Me gusta mirar un poco más. Para saber algo más. Claro. Y yo si quisiera sacarme el platino del gozo Tsushima. Me miro los trofeos. Y me puede decir. Mátate tú mismo al final del juego. Y tú dices. Seguro. Tú seguro que buscas cuando no sabes por dónde ir. ¿Cuál? Yo primero me paso un juego. Y luego ya. Y luego ya busco los trofeos. Y las guías. Pero primero me paso un juego. Y si buscaba las informaciones. Porque estaba leyendo. Ojos de la serie. Y más salido. Cuidado. Ojo. Cuidado. La primera. La tercera excusa que vaya. Que yo estaba. Estaba fumado. He leído. Me ha salido. Y después me ha informado. Y yo he venido. Informado. Porque me gusta. Estaba fumado. Y había puesto todo el ogú. Y me estaba leyendo. Una guía. Pero estaba fumado. No. A ver. Yu. No me vengas con excusas baratas. Para intentar. Excusas baratas. Excusas baratas. A mí no me vengas con eso. Es lo que tú me estás dando a entender. Con lo que estás diciendo. Que yo te explico. Como funciona la torre. A lo mejor en lo del piso. A lo mejor en lo del piso. Después me dicen que no funciona así. Vale. Pero lo de la torre es así. Casi todos están dentro de la torre. Perfecto. Bueno. Ya sabéis gente. Y eso sé que es así. Civil War. Vale. Civil War. Vale. Entonces. Si queréis ser del equipo de Capitán América. Venir conmigo. Sí. Exacto. Es con la marigona. Y que quiere ir con su novia Baki. Ay Baki. Sí Baki. No vayáis con él que coge un berrinche y quiere destruir todo el mundo. Así que venga. Nada. Nada. Que luego nos queremos mucho y nos damos muchos besitos. No os preocupéis. ¿Verdad Daku? Prefiero poner el hashtag no homo. Vale. Hashtag no homo. Vale. Pero bueno. Ya se lo preguntaba a tu tío y a ver. Pero yo tengo entendido que lo de la torre funciona así. No te preocupes. Yo lo que se puede decir es que alguna vez que le pregunto de lo de los pisos. A él también se le lía bastante lo de los pisos en el manga. Así que no te... Así que... Es que eso también lo ha explicado a uno. Que a veces lo explican en el manga. Incluso en el manga confuso. Así que incluso yo he podido mirar. Y el que lo explicaba algunos datos ha confundido él. Que también. Yo digo. Si alguien que es en el manga no entiende lo de los pisos. Que lo explique realmente con un detalle increíble en internet. La verdad es que me da un poco igual. Porque luego lo vas a buscar en otra página y te va a decir otra cosa. Así que yo opino... A ver. Opino... Yo te puedo decir... No, no, no. Yo opino que yo tengo razón. Porque yo me estoy basando en algo que me acabo de ver. No me voy a basar en algo que estoy leyendo de otra persona. Yo lo que estoy viendo yo. Que luego en la siguiente temporada me lo explican mejor. Y se parece algo a lo que ha dicho otra persona. Vale. Pero yo lo que he dicho... ¿Qué es lo que te he dicho de los...? Yo tengo... Sí. Sí. Perdón. Que se te corta y no te escucho bien. Se te ha cortado a ti. Que estás hablando tú. Espera. A ver si ahora se pone bien. Vale. Sí, sí. A ver si te escucho. Hola. ¿Y yo? Hola. Sí, no. Estoy esperando a que hables tú. Ah, es que pensaba que estaban hablando tú. Porque me salía como que hablabas y se me cortaba. Igual a un ruido de la calle. Iba a decir que lo de los pisos como funciona. Eso tengo claro que es así. Lo del piso 1 ya tendré... Ya veremos si es como he dicho yo o como ha dicho yo. Pero la forma de funcionar los pisos... Yo creo que es así. Casi todos están dentro de la torre. Y tendría su lógica que fuera así. Pero la lógica no puede ser porque como te vuelvo a decir. Te la he destruido con el propio van. A ver. Van es de fuera. No. Viene de fuera de la torre. Y es considerado irregular. Vale. ¿Y por qué en el último episodio dice el conejo que iba a ser escogido? Te lo he dicho. Yo tampoco es que lo explique. No. A ver, pero es que... Estoy en lo que digo yo de... A lo mejor no lo ha explicado del todo. A eso me refiero. Ahora no me vale con que... Ahora no me vale con que te destruya tu argumento. Bueno, no tu argumento. Pinta de irregular, pinta de irregular, pamphian. No, a ver. Ahora no me vale con que destruya el argumento... De uno de internet con decir... Es que van... Iba a ser elegido. Pero como Rachel se puso en medio, le quitó el puesto. Eso convierte a Rachel en irregular. Y como van fuerza a entrar otra vez, se vuelve un irregular. Pero van iba a ser un escogido. Yo los veo a los dos como irregulares. A ver, no, no. Ojo. Los dos son irregulares. Pero el conejo dijo bien claro. ¿Tú qué haces aquí? Porque van era el que iba a entrar. Y van era escogido. No es regular. Iba a ser escogido. Pero Rachel se puso en medio. Es como cuando yo estoy en una cola... Y tú de repente me empujas y te pones primero y entras. A ver, que sí. Pero yo lo de irregular también lo digo porque... Lo parece. Por ciertas cosas del personaje. A ver. Que lo es. Que lo es. A ver, al final lo es. Porque luego... Eso me refiero. No, pero lo es porque Rachel le quita el puesto. Pero eso no quita que van y va a ser escogido. Y si es una... O sea, ya veremos si luego lo explican mejor o no. Pero eso más adelante. Nosotros estamos hablando de ahora. Por eso te digo. Que no te pongas a mirar lo que no te han explicado en el anime. Yo solo miré lo de los pisos. Yo solo miré por curiosidad lo de los pisos. Cómo funcionaba. Ya está. Pero por eso... Pero ya estás mal. Porque ahora tenemos una discusión de algo que no se ha explicado bien. Porque en el anime no se explica. Y nosotros estamos opinando del anime. Si quiero hacer una opinión del manga. Te digo. Bueno, pues vamos a hablar del manga. Y te pones a explicar todo lo que sale en el manga. Pero si te pones a explicar de algo que no sale. La gente no va a entender a lo que te refieres. Porque luego igual más adelante sale. Y eso se puede considerar spoiler. Y la gente igual no le gusta. Tú lo del anime. La próxima vez que hablemos de un anime. Tú lo que sale en el anime. A mí me da igual. Si más adelante... A mí me da igual. Si en un anime sale un tío con un brazo. Y en el manga debería haber salido con dos. Pero en el segundo capítulo se lo cortan. Y que en la segunda temporada explica por qué se lo cortan. A mí me da igual eso. Yo quiero hablar del anime. Quiero hablar del anime. Pero eso puede provocar fallos. Estoy diciendo. Porque ahora que lo que te he dicho yo no lo expliquen nunca en la serie. Pues no lo explican nunca en la serie. No lo ven importante para la trama en principal y ya está. Sí, pero que al no explicarlo nunca genere fallos. Esto es como si... Por ejemplo a One Piece le pasa que por omitir cosas del manga se generan fallos. Esto es como si en el manga de Majero Academy nunca hubieran dicho que hubiera un traidor. Da igual. El argumento iba a seguir funcionando sin traidor. Pero yo no me refiero si omites cosas que a la larga provoca fallos entre comillas. Eso es lo que estoy diciendo. Eso es lo que estoy diciendo. Tú en Majero Academy el anime quita que había un traidor y te va a dar igual. Te va a dar igual. Porque el manga tampoco explica... Hay un traidor. Pero te da igual. Pero Boku no giro. Un fallo que tienes por cambiar una cosa del manga. Fallos no tiene. Sigue funcionando igual. Lo de Mirio que aguanta mucho más que en el manga. Sigue funcionando igual. Que te quejaste de cómo esquiva balas y cómo esquiva cosas. Sigue funcionando. A eso me refiero. Sigue funcionando igual. Pero son cosas que por ejemplo se inventaron en el anime y no están en el manga. Y genera un fallo. Pero a ver. No es un fallo. Porque es que sigue el mismo camino. Entonces admites que Mirio puede esquivar balas. No, a ver. Lo que pasa es que no me estás escuchando cuando te estoy diciendo la palabra. Que estás hablando cada vez que te digo. Sigue funcionando porque va al mismo sitio. Esto no va al mismo sitio. Que a mí me da igual que en un episodio se estén pegando de hostias. Y en el anime salga que se siguen pegando de hostias. Y en el manga sale que le pega un puñetazo en el estómago. Y por eso más adelante pierde. A ver, da igual. Va a ir a la misma conclusión. Va a ir a la misma conclusión. Otra cosa es que para alargarlo. La serie en este caso. Se quiera meter epicidad. O los animadores se quieran lucir un poco. Y me parece bien. Pero va a ir al mismo argumento. Por eso te he dicho lo del traidor. Va a dar igual. Que el anime dijera que había un traidor. O no hay un traidor. Va a dar igual. Porque ese argumento es irreverente. No, no. Ese ejemplo me dice. Es el que se lo olvidó a los creadores. Precisamente. Precisamente lo pongo. Va a dar igual. Porque muchos animes te van a decir algo. Que parece importante. Y es importante supuestamente. Pero te va a dar igual. Te va a dar igual. Es como si yo te digo. Me he rascado los cojones. Te va a dar igual. Porque sigo hablando contigo. Es como si no te lo hubiera dicho nunca. ¿Entiendes? Te va a dar igual si yo te digo. Mi gato me ha mordido. Pero no he dicho hay. Cuando debería decir algo. Pero a ver. Que aquí Mazda también se explicó alguna cosa. Que no es tan y tan importante. Porque lo que he explicado. De cómo funciona la torre. Pero a eso se le llama. Omitir cosas innecesarias. Para ampliar cosas necesarias. Pero a ver. Yo lo he explicado más como. Como para decirlo. Ya está. Si te lo he dicho. No lo considero ni un fallo. Solo lo he dicho. Que habría estado interesante. Que explicaran un poco más sobre la torre. Interesante o no es. Pero si estás contándome. O sea. Es como por ejemplo. De las topas. Lo que la gente se queja. Que le da mucha importancia. A pitos y flautas. Cuando no le da importancia. A pitos y flautas. ¿Entiendes? Cuando le das importancia. A una trama. Que no es importante. A cosas. A ver. Me da igual. Me da igual. Me da igual. ¿Por qué? Yo te estoy diciendo. Que la gente se quejaba. Porque metía mucha. Mucha paranoia. De mierda por ahí metida. Cuando le doy a encontrar. Otras cosas más importantes. En este caso. Pues. Lo hacen bien. ¿Cuál es? ¿Cuál es el tema central? Esto. Pues hay que centrarse en esto. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que vamos a quitar? Esto. Esto. Y esto. Que no. Que es. Parece importante. Pero ahora. Importa una mierda. Pues esto. 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 Se quita. Venga. Fuera. Hay que hacer tres episodios. Venga. Fuera. ¿Cuál es lo importante? Esto va así. Esto va así. En los videojuegos pasa igual. El problema es. Ya ha hecho mucho. No haya hecho nada. Uy. ¿Qué coño? ¿Me he cortado algo? Sí. No sé. Sí. Te corta un poco. El problema. Sí. Sí. A los que hablas. Que se pone rojo. A ver. El problema ahora no está. En lo de cambiar cosas. O metirlas. El problema es. Si a la larga. Sigues haciéndolo. Porque a veces. Aceleras ciertas cosas. O metiendo ciertas cosas. Puede dar situaciones forzadas. De momento. No ha pasado. Pero a futuro. Ya veremos. A ver. Voy a volver con My Hero Academy. A ti te hubiera dado igual. Si el capítulo. Donde el del láser del ombligo. Ese capítulo. Que también sale en el manga. Que parece que es el traidor. Que luego no es un traidor. Que es una gilipollez. Te hubiera dado igual. Si hubiera parecido o no. Pero. ¿A qué te refieres? ¿Sabes ese capítulo. Donde el del ombligo. Parece que es un traidor. Que lo que le daba comida. A Midoriya. En la boca. Y que. Que de repente cambia de carácter. Si. Exacto. Y que. Me parece un poco forzado. Pero bueno. Y que luego simplemente con eso al final Midoriya dice. Pues. Es un tío majo. Te hubiera dado igual o no te hubiera dado igual. ¿Qué hubiera parecido? ¿Te parece una trama importante? ¿Ese episodio? No. ¿Ese episodio no? Lo que es en general. Incluso para el manga. ¿Te parece algo importante que contar? Me pareció forzado. Más que nada. Forzado. Pero. Tanto para el anime. Como para el mando. O sea. ¿Te parece algo? ¿Te parece algo que se podía omitir? ¿No? Y las dos cosas. A ver. Yo prefiero. Yo prefiero que se ponga todo. A ver. Vamos a. A ver. En este caso. Es culpa del mangaka. A ver. No. No. Forzado ni hostias. ¿Te parece lógico una trama estúpida de dos momentos? Por favor. Sé sincero. Entiendo que hay mangakas. Que también lo hacen. Que hacen su propio relleno. Para. Para. Para tener. Yo que sé. Cuando hay un episodio de playa. Normalmente. Como suele decir mi tío. Cuando hay un episodio de playa. Es el relleno puro del manga. Para que el mangaka. Tenga un momento que pensar. O tenga un momento que poder. Pulir. Es cuando. Como me suele decir mi tío. Porque hay mangas. Que sí que es verdad. Que tienen. Una. Una pequeña saga de relleno. El propio manga. Que es para que el manga. Pueda pulir el futuro. Eso pasa. Pero cuando ya. Pero cuando ya el manga. Más lejos. Es igual. No. No. No hace falta. No hace falta poner el ejemplo. Simplemente que la gente ya sabe a lo que me refiero. Pero cuando el mangaka. Es que intento escucharte. Intento escuchar y se corta. Ah. Y se te corta. Tu pregunta cuando. No me entiendas. Pregunta cuando me entiendas. La cuestión. La cuestión. Es que. Si estás contándome una cosa. Que parece importante. Que luego no lleva nada. Eso por ejemplo. Sobra en el anime. O sea. Que no me lo ponga en el anime. Me da igual. ¿Vale? Que a. Yo que sé. Que al Bakugo. Le vean pajeándose. En el manga. Y que. Que sea un momento gracioso. Pero que parece importante. Porque está haciendo algo. Y al final solo se está haciendo una paja. A mí me da igual que lo quiten en el anime. Porque me la sopla. ¿Vale? Dame un segundo. Dame un segundo. Sí. Te doy un segundo. Daku entra y sale. A ver si ahora va bien. Vale. A ver. Yo sé que te diré a lo que estás diciendo. Espera. Se te acaba de cortar un huevo a ti. No a mí. Para mejorar. El manga. Espera. Voy a hacer yo lo mismo. Voy a hacer yo lo mismo. Espera. Vale. Habla. Es que me habla. Habla. ¿Me escuchas bien? Sí. Bueno, no. ¿Sí o no? Ahora sí, creo. A ver. ¿Qué voy a decir? Todo. Todo cambio. Que haga un anime. Para mejorar el manga. Lo veo bien. En Tower of Wood mismo. Hay una cosa. Que de la que he leído. Y que han hecho muy bien. En el anime. Y en el manga. Lo hicieron bastante mal. Que es Rachel. Rachel. En el manga. Se le notan mucho. Las intenciones. Desde el principio. En el anime. Lo han quitado. Y la verdad. Que eso queda bastante bien. Porque no te esperas. Ya tanto. Lo del final. Vale. Pero eso no tiene nada que ver. Con que sea un argumento. Tú me estás diciendo. Un fallo. Que no sabe. El mangaka disimular. Pero eso no es un argumento. Eso no podría contar. No me refiero. Que los argumentos. Como dices. Que pueden omitir cosas. Lo veo bien. Siempre que sea. Para mejorar la trama. Ya. Pero es que eso. Más que omitir un argumento. Estás omitiendo. O mejorando algo. Que el mangaka no ha sabido mejorar. En ese momento. Que lógicamente. Como también. Podría valer. Juego de Tronos. La trama esta. Que me dijiste. Que omitieron. Para mejorar la historia. No me acuerdo. Ya hace mucho. Cuando revive la madre. Bueno. Algo escuché yo. Pero es que yo no me he leído. Juego de Tronos. Yo sé que eso sí. Algo te comenté en su momento. Pero no me acuerdo. Ya no. A eso me refiero. A ver. Lo del detalle de la torre. Estaría interesante. Pero si lo terminan explicando. Más adelante. Lo veo bien. Yo más que nada. Solo lo he dicho. Que está bien. Que lo digas. Que me parece genial. Pero a ver. Es el ejemplo. Este de que. Para que me lo vas a insinuar. Si más adelante. Me vas a dar un detalle importante. Pues lo voy a quitar de aquí. Si lo explican. Que espero esto. Que espero que hagan eso. A ver. Que igual nos explica en un futuro. Por qué importa. Tres cojones y medio. Porque no tiene. O sea. Que simplemente es un detalle estúpido. Que está ahí por estar. Sabes. O sea. Es como si yo te digo. En Mass Effect. Sabes. Los Krogan. Los que parecen unos bichos. Los bichos fuertes. En Mass Effect. No. No sé nada de Mass Effect. Si me habrías dicho Halo. Aún. Vale. Yo es que de Halo. No tengo ni puta idea. A ver. Es que yo de Halo. Lo conozco un poco más por. Anime. ¿Se podría considerar? Esa serie de animación. No. Película. En todo caso. No. Es una serie de 12 episodios. No sé que eso tenga episodios. No. O sea. Me suena. A ver. Esto es un Krogan. ¿Vale? No me suena de nada. Pero el diseño mola. Vale. Eso es un Krogan. ¿Vale? ¿Sabías tú que en ningún momento. En ningún momento. El juego te dice. Que. Tienen. Cuatro huevos. Cuando me refiero que tienen cuatro huevos. Son cuatro testículos. ¿What? Joder. A ver. Me parece que. La. La similitud es un poco vasta. ¿Eh? Vale. Intentar omitir un detalle de un mundo. A omitir que un bicho tiene cuatro testículos. No. Escucha. No. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque los Krogan. O sea. A ver. Y ahora te voy a decir la trama de los Krogan. Es una raza. Guerrera. Que proquea mucho. Y tienen muchos hijos al año. Y son una guerra. Era una raza tan peligrosa. Que les lanzaron un virus al planeta. Para que la mayoría de los hijos que nacen. Nacen muertos. Porque proquea muchos niños. De ahí. Que tiene sentido que tengan cuatro huevos. ¿Entiendes? ¿No? Lo que los fans dicen. O sea. ¿Entiendes? Lo que el fan game. Quiere entender. Con ese sentido. O sea. Tú me estás. El juego no te detalla. Algo importante. En cierta manera. Que no es importante. Es una chorrada. Porque me da igual. O sea. Me da igual saber que tienen cuatro huevos. A que procrean mucho. ¿Vale? Pero entiendes a lo que quiere llegar. O sea. Si tienen cuatro huevos. Tienen muchos espermas. Si la raza de los Krogan hembra. Da que pueden tener muchos hijos a la vez. Será por algo. Pillas a donde voy. ¿No? Es un detalle estúpido. Que madre igual. Porque vamos al mismo destino. O sea. Voy a saber. A ver. Yo. Por ejemplo. En la torre. A lo mejor. Da igual. Pero. Si te empiezan a explicar. Cómo funciona el mundo de fuera de la torre. Y no te están diciendo. Que muchas cosas son dentro de la torre. Tú a lo mejor te puede liar. Porque piensas. Entonces. Esto es porque hacen esto. Si en teoría fuera de la torre. Funciona diferente. Es que te va a dar igual. Porque si luego. No. No. Es argumento. O sea. Bueno. Pero digo. Si le dan luego importancia. Y lo explican mal. Se volverá un fallo. Eso me refiero. Que hay que tener cuidado. Con lo que omites. A veces. A ver. Esto es como que. Cuando llegue ese momento. Me haces un puto episodio. De resumen. De lo que tengo que aprender. Ya está. Porque no es la primera vez que lo hace. One Piece también lo hace. O sea. Cuando llega un momento. Que tengo que saber algo. Y no se ha explicado. One Piece te pone todo un episodio. De relleno. Para hacerlo. Y te lo hace cualquier serie. Cualquier serie te hace eso. Pero es que cualquier serie te lo hace. Si no llegamos a saber. Qué es eso. Es porque el mangaka le ha dado igual. Al mangaka le ha dado igual. Y no lo ha explicado. Porque simplemente era algo. Un detalle. Ya está. Pasa que. Muchas veces. Un detalle. Nos volvemos locos. Como cuando sale un trailer. De un videojuego. Y la gente se vuelve loca. Mirando hasta el más mínimo detalle. Que ven. Ven una pulga. Volando. Y ahí dicen. Que la pulga simboliza. No sé qué. Y nos volvemos locos. Eso a mí me da igual. Yo solo lo he dicho como curiosidad. Sí, sí. Pero. Si me estás diciendo. Que incluso. Tú tío. Se raya con datos de la torre. Claro. Pues eso sí. A lo mejor. El dato del piso 1. Y piso 2. Lo explican de aquellas maneras. Que podría ser. Aquí lo que pasa es que cuando algo está contado. Y la gente se lía. Por mucho que lo expliques. Si sabes que la gente se lía. Aunque tú me estés contando esto. Yo no te voy a querer. A ver si es como lo del piso. Que era una anguila. O qué coño era el bicho ese. Que peleábamos. Es una anguila. Sí. Que hay mucha gente que se entiende que empieza en el piso 27. Sí, porque creo. Creo entender. Por lo que dice. Cuando es uno de los pisos iniciales. Por lo que dice. Lo que pasa es que la prueba es. La prueba es una prueba de piso 20 para arriba. O 30 para arriba. No acuerdo que decía el albino. La chica no me acuerdo qué piso decía. No sé si lo dijo el albino o la chica. Es igual. Ahora mismo no me acuerdo. Eso es una prueba de piso tanto para arriba. Pero no quiere decir que un piso no fue. Eso no quiere decir que sea el piso tal. Simplemente que era una prueba. Pero bueno. En todo caso. En todo caso. Nos vamos a rayar. Llevamos una hora. Y habrá que ir despidiendo el vídeo. Porque luego tengo que incluir media hora más. De regalo. Media hora más. Claro. De lo que hicimos ayer. Ah. Vale. Sí. Perdón. No me acordaba. A ver. La serie está bien. Yo he visto que se han quejado por la animación. No sé dónde coño veis que la animación está mal. Cuando os estáis viendo series peores. Y no decís nada. Sí. Eso es verdad. Que es mejor incluso que el mangua en muchas partes. Como la imagen que me has acabado de pasar. No es muy difícil superar a un mangua. Normalmente los mangua no están muy bien dibujados nunca. Para mi gusto. Sí. Ya lo he visto. Los mangas chinos les pasa igual. Hay algunos que están bien. Ojo. Hay algunos que sí que me han enseñado. Veritas no estaba bien dibujado. Veritas sí. Pero veritas era un estilo de mangua tirando. Es que veritas tiene otro nombre. O sea. No es mangua al uso. Es magua. Es magua o sí. Ah. Vale. Yo iba a decir. A ver si es un webcomic. Porque. No. Ahora mismo te diré lo que es. Porque One Punch Man la primera versión no es manga. Es webcomic. No. O webtoon. No. Webcomic. Es webcomic. Es que puedes poner veritas manga y te vale igual. Pero no. Bueno. Ese a lo mejor me lo veré. Si está tan bien como dices. Ese te diría. Cuando salga digo. Ah. Lo dudo. Porque lleva ya años. Lleva ya años publicado. Ya dudo que salgas. Pero bueno. A ver. Yo por lo que estoy viendo con Crunchyroll. No me extrañaría que empiece a animar. Todos los manguas. Que pille. Que tengan cierta fama. Un poco difícil ya. Algo tan olvidado ya es un poco difícil. A ver. Pero nunca se sabe. Porque yo he visto cosas más raras. En animes. Que te sacan animes que dicen. Esto quién coño lo ha visto. Y te lo sacan. No sé qué hiciste. A eso yo me niego. A eso yo me niego. A ver. Me van a tocar eso. Ambos estaban de acuerdo que la serie estaba bastante bien. Y creo que está mucho mejor que muchas de este año. Eso sin duda. Sí. Este año tampoco hay mucha cosa de interés de ti. De animes. Ha habido un hueco un poco gordo. Pero incluso si han sacado muchas series. Un hueco un poco gordo. ¿De qué? De parte de donde no hicieron estrenos. Creo que era invierno. Creo que fue la temporada de invierno cuando no salieron apenas animes. Que ahora están volviendo a salir todos esos. No lo sé. Yo sé que lo único de este año que me he visto ha sido esto. Maravilloso. Que a mí me venga a la cabeza. ¿Probook solo? No ninguna más. ¿Que de este año? ¿Que yo haya visto? No. Que sea que se haya estreñado este año o no. Bueno. Digimon. A ver. Bueno. Digimon. Como puedes contar. Pero Digimon. Es que es un remake. Entonces tampoco lo cuento como algo nuevo. Reboot, ¿no? Sería reboot. Porque está hecha cambiando cosas de la primera serie. Bueno. Eso es un remake. También. Sí. A ver. No se supone. No tengo entendido yo que el reboot es cuando pillas una obra y la cambias. Y el remake es cuando pillas la obra y la respetas pero solo la actualizas. Sí. Pero un reboot. ¿Cómo decirte? Si en la obra original hay siete personajes. En un reboot te pueden salir solo cinco. Y los otros dos te pueden aparecer al final de la obra. Ah. Vale. No sé qué. Hay diferencia. Hay diferencia. O sea. Final Fantasy es un reboot o es un remake. Es un remake, ¿no? Dicen ellos. Vale. Pero es muy diferente al juego original. Pero aquí. Ese también está la liada de. ¿Es una continuación? Resident Evil 3 y 2. ¿Es un reboot o es un remake? El 2 diría un remake. El 3 es un reboot. Pero son. Pero los dos son. Hace más cambios. Los dos son remakes. No. Eso ya no sé. Lo veo un poco lioso. O lo del reboot y remake. Es como lo de. En anime es Arco y Saga. A veces confundo un poco. Es igual. No me voy a poner a discutir lo que es cada cosa ahora mismo. Que si no nos da las tartas. No sé. A mí no me molesta la verdad. Hacer vídeos así. Ya bueno. Hay gente que dudo mucho que se trague todo este vídeo. Yo creo que hay gente que dudo mucho que llegue a los 20 minutos. Pero bueno. Ni a los 5 pero vale. No sé. En plan podcast yo lo veo guay. Ya. Eso cuando es un canal de 400 para arriba. 400.000 digo. Y 400.000. Qué clics. Bueno. Ya estamos de acuerdo que está bien. A ver qué tal será la próxima temporada. Y si sale. Y si es lo que me dices tú. Espero que sea de 24 episodios. Y no de 12. Porque se han de presentar muchos personajes. Muy pocos capítulos. Puede provocar que se note demasiado rápido todo. No tiene. ¿Por qué? Esta temporada tiene muchos personajes. Y la mayoría de ellos importan tres pares de cojones. Pero me refiero. Si la próxima tiene muchos personajes importantes. En 12 episodios no puedes ponerlos todos. Igual en la siguiente temporada. No te aparece ni uno de los personajes que acabas de ver aquí. A ver. Eso ya lo veremos. Es tontería hablarlo también. Ah. Por eso mismo te estoy diciendo. Que igual a estos. A estos no les vuelves a ver. Hasta igual dentro de dos temporadas. Nunca se sabe. Aparte. Mejor vamos terminando. Que me empieza a ir raro otra vez el internet. O sea que se corte antes de despedirme. Así que nada. Yo no voy a decir nada. Porque aquí Daku se me enrolla como las persianas. Cuando están enrolladas. Así que. O cuando mi gato quiere comer. Que me da la vara de tal manera. Que me da dolor de cabeza. Así que gente. No tengo más que decir. A mí también me ha gustado la serie. Me parece internet de Neida. Me parece un boom de serie para este año. Y espero la segunda temporada con ganas. Así que nada. Yo me despido hasta aquí. Y Daku creo que también se quiere ir a este fin. Así que adiós. De la喜欢. De la gente. De lappen. De la gente. De la obviously. De la techno. ¡Suscríbete!